¿Por qué temprano? Porque hoy ya tenemos esta joyita, gente. Call of Duty 4, el primer Modern Warfare no oficial. Porque el 3, vean que ya jugamos el 1, el normal, ¿no? Este es el 1, el 2003. Jugamos el 2. El 3 no pude jugarlo, hice el imposible para tratar de jugarlo. Instalé con el emulador de Play 2, con el emulador de Nintendo Wii, no me dejó jugarlo. Bueno, me tocó pasarme el 4 directamente. No sé por qué no me quiso funcionar el 3. Ese es el que me toca el tercero, ¿no? Las buenas noticias primero. El mundo está bien. Tenemos una guerra civil en Rusia. Patriotas contra ultranacionalistas rebeldes y 15.000 armas nucleares en juego. Tú no guarda, yo que no. Caled al-Assad. Actualmente es el segundo hombre más poderoso en Oriente Medio. Caled al-Assad. Inteligencia no lo pierde de vista. Y las malas noticias. Capitán Price y Gas, hablado entre ellos. Brutal. Se llama Soap. Soap. El Capitán Price quiere verte. Ok, este era... Ok, está bien, ¿no? ¿Está bien? Me dicen que está alba, eh. ¿Sí está God? Lo malo es que mi teclado no vale el 2, así que... Tengo que ver todo como el 1. Dios. Un setup para comparar los objetivos. Me falta. Usa tu indicador de objetivo para encontrar al Capitán Price. Señores, vamos a ver al Capitán Price. ¿Aquí no hay slide todavía? No. Ok. Te vas a ir con acá. Mira, eh. La gente chambeando. Bueno. Iniciamos bien. Son errores. Errores gráficos del juego, gente. Fue un bug. Fue un bug. Te falta hacer el inicio. Este es el inicio, ¿no? Porque el inicio yo lo hice ya. Lo de... Espérate, espérate, espérate. Ajá, sí. Ah, mira, sale este minimapa ya. What? ¿Aquí? Miren quién está aquí. Soy el PNS. Hola. Primera de chamba, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué es esto? Ni al fácil, ni difícil, ni ultra normal. Porque yo no sé jugar en PC. Ya saben ustedes eso. Sass. Soap Maktavish. What is this? Escaneando. Miedo. Y sí. ¿Curtido? O sea, vieron que fallé el tutorial y que era incurtido todavía. Vírgenes. Solo quiero el lore, no morirme. No hay ningún destacamento de seguridad. Reglas de combate, señor. Tripulación prescindible. Base aquí, Martillo 24. Tenemos un objetivo a la vista. Tiempo estimado 60 segundos. Recibidos, 24. Bueno, los gráficos aquí han mejorado mucho, ¿eh? Más que todo en los gestos de rostro de los personajes. Han mejorado bastante. 10 segundos. Conformación de horario y de un canal seguro. Preparado y listo. Oh. Fuego a discreción. A discreción. Me quedo aquí, me dijo, ¿no? Asegura el paquete. ¿Aquí me quedo, me dijo? ¿O tengo que bajar? No tengo ni puta idea. Ah, bajar, bajar. Listo. Que duermas bien. Habitaciones de la tripulación despejadas. Despejada luz verde. Qué guapo, ¿eh? Matamos a la gente de mi vida. Partida guardada. Guad. Listo, señor. Separaos. Dispersión de tres metros. Tengo a dos en la plataforma. Los veo. Fuego a discreción. De acuerdo. Aquí en chota ya daba a nadie. Tango abatido. Lenco neutralizado. Guau, guau, guau. Tenemos compañía. Yo al sobre ya sopa. Martillo dos cuatro. Tenemos tangos en el segundo piso. Recibido. Obriendo fuego. Ok, C para agacharte. Listo. Bravo seis. Martillo andas gaso de combustible. Nos largamos. Barco lo grande estará en posición para la evacuación en diez. Recibido, Martillo. Warcraft grife en cubrir nuestras seis. El resto conmigo. De acuerdo. Open the door, please. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. Que razón tienes, compañero. Da mi señal, adelante. Vigilad las esquinas. Muévete. Vigilad esas esquinas. Izquierda despejada. Derecha despejada. Pasillo despejado. Moveos. Derecha despejada. Escaderas despejadas. Movimiento a la derecha. No sé si matarían gente, pero soy el puto amo. ¿Cómo que venga alguien? Que no va a nadie. Ya está, ya está, ya está. Ahí, p***, está ahí. Tango abatido. Tango abatido. Pasillo despejado. Vivo un AK mejor, eh. Izquierda despejada. Vivo un AK de chill. Listo, señor. Moveos. Yo los piratizo aquí en los DLCs. Qué grande. Esperar a mi señal. Esperando. Opa. Ah, aquí ya puedo, ya puedo, ya puedo, este, este, inclinarme ya, eh. Pasaré la despejada. Te tengo cubierto. Sigue adelante. Bajemos. Sí, es mi primera prisión de Modern Warfare 4, gente, ¿sabes? Si me han perdido, que le fallo 40 veces, me prenderán. Ok, nada todavía. Puta madre, tres anuncios de Guadalgracia. Suscríbete, pobre. Listo, señor. Open the door. Ya. Izquierda despejada. Derecha despejada. Muévete. Salud. Yo lo sigo, yo lo sigo. A la derecha. Moveros. Muy easy, gente, muy easy. Infancia, plebes. A ver, yo no sé si esta es infancia para mí. Oye, esta es la primera vez que yo lo juego. A la delantera despejada. Muévete. Izquierda despejada. Derecha despejada. Adelante. Esperad a mi señal. Una mini-Ussi, eh. Uno listo. Dos listo. Puerto, Puerto, Puerto. A mi señal, adelante. Diablo, un estudio y todo, eh. Vamos, 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 a la merga. Ahí hay más gente arriba. Uno, arriba ha muerto, arriba ha muerto ya, eh. Porque tengo granada. Zuparla. O la madre, ya arriba también. Pulsa georatón para sacar a la fermentación. Ok, ya lo hice ya, ¿no? ¿Quién queda? No, merga. Espera a mi compañero. No puede meterse en un colador el enemigo de otro, por favor, gracias. Listo, listo, muerto, muerto ya. ¿Todo despejado? De acuerdo. Yo descaré. El condo, el beta, pero está fuerte. Gracias, mano. Puede que quieres echarle un vistazo a esto. A ver. ¡La Luque! Ja, ja, ja. El pendejo. El pendejo. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Se le acercan dos fantasmas a toda velocidad. ¡Ey, yo! ¡Echando leche, gente! Recoge el manifiesto, listo. ¡Vámonos! ¡Huevos, huevos, 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 gente! ¡Huevos! ¡Estaban creando leche, muchachos! ¡Hola! ¡Primera misión, eh! ¡El barco se hunde, gente! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡Sal del barco! ¿Por dónde? ¡Grande, Price! ¡Vámonos, Price! ¡Primera, yo te sigo, te sigo! ¡Primera, Price! ¡Primera, que no puedo correr más! ¡Hola, verga, gente! ¡Acabé! ¡Acabé! Yo, cuando tu madre y tú y yo, eh... ¡Vamos, vamos! ¡Estoy muriendo! ¡No ha sido bastante rápido! ¿Cómo que lo estoy shifteando? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo es que lo estoy shifteando? ¿Qué mierda le pasa? ¡Va! ¡Va! ¡Eso! ¡Parao, parao, rey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiene que salir encima, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Párate, párate, párate, papi! ¡Párate, Swamp! ¡Párate, párate! ¡Es que no ha caído rápido, gente! ¡Perdón! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Gente, me mareo, eh! ¡Estoy así, literalmente! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya cago, espérate! ¡Hala, verga! ¡Ey, primera misión guapísima, loco! ¡Ah, helicóptero! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Salta, salta, culo! ¡Salta! ¡Vámonos! ¡Bien, gente! ¡No valió, ven! ¡Vámonos, por ahí! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! ¡Recibilo, nos fuimos de aquí! ¡Primera misión, gente! ¡Vamos! ¡Que te ha asegurado volviendo a la base corto! ¡Goa! ¡Partida guay! ¡Primera misión muy guapa! ¡Goa en su primer día de biólogo marino! ¡Ah, que recién inicia! ¡Infinite War presenta! ¡Ah, que recién inicia! ¡Huevos! ¡Kadal 34 Modern Warfare! Hola, hace mucho tiempo, no te vi en tu... No vi... ¿Qué? No te vi en tu... En mi hero. Ok, gracias. ¿Cómo está el juego? Hasta aquí está en Steam, gente. Lo descargué desde Steam, lo descargué. Solo es el epílogo. ¡Dios! ¡Primera misión, Gotti! Dice, si comienzas es Gott, pero al final es triste. En serio. Ahora tienes que irte a Rusia. Vamos, a ver. Desde acá, desde Ecuador, hacia Tucumán, Argentina, bro. ¿Cómo estás? No corre nada, el guarda. Es que andaba cojo, loco. Andaba cojo. A ver, para los que dicen pura nostalgia... Nostalgia, los felicito y los... Y los quiero mucho, eh. Pero yo... Es la primera vez que juego a este Carlos Beauty. Ok. Tiene capturado a alguien. Soy ese. Ah, ¿es a mí? Ah, está el Kalela Dazat. El malardo. Ese es el boss. Voy a jugar yo todos, Scott, modo campaña. Todos. Cada fin de semana vamos con un Kot. Amo Mir, gente. Aunque no es el reloj, pero interesante. Hola. ¿Cómo vas? Los gráficos están mucho más mejorados que en el 2, eh. Diablos. Porque antes de jugar este juego, el Carlos 22. El 3 no me dejó jugarlo porque está solo en Play 2 y en Wii. Pero descalé a los inmovedores y no me quiso correr. No sé por qué. Así que me salté el 3. Me voy a ver un resumen del 3 a ver qué onda. ¿Dónde estoy aquí? ¿En Arabia Saudita? Sí, te he visto en online para jugarlo. No, yo no estoy jugando nada de veterano ni en modo difícil. Estoy jugando en el modo normal porque yo no sé, no soy experto en jugando en teclado y gratón. Yo sé que yo juego cómodo ahí y soy de un celular de mierda. Y soy muy estúpido en teclado y gratón todavía. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Otro video, otro video, otro video. ¿Qué onda mi? ¿Cómo estás? Gracias por la donación. Cielito para Draco, a mi huevo y Fernando. Gracias. Eso, viva el bicho. Viva el C7 y viva el Nazar. Mira tus pies. Oh my God, no tengo pies, gente. Esos son los que robé, ¿no? Me perdí. ¿Dónde estoy ahorita? ¿Y por qué estoy aquí? Así inicio. Inicio secuestrado. Y si está en el Warzone y sacan OK, así es. Vieron que juegan al cojito mientras construyó todo Twitch. Coat. En los que los Twitch no se ven los pies. En ninguno, ninguno, ninguno. ¿Y en los últimos ya? Ha llegado a demostrar nuestra verdadera fuerza. Subestima nuestra decisión. Demostremos que no les tenemos miedo. Y los NPC son iguales, si se dan cuenta, eh. Todos los mismos con camiseta azul. Y además, liberaremos a la gente y a nuestros pueblos. O sea, eso, o sea, eso. Luego liberaron la tele. Qué guapo, eh. Ya saben, si me ven desde la televisión, me expliqué. Dios, mi familia. Y para la gente que está en Dayton, si quiere ver el stream, gente, bandera completa, está en Twitch. Estoy en Twitch, por si acaso, ¿no? Guayaquil, vi laik, gente. Guayaquil, vi laik. Literalmente, Guayaquil. Me siento representado. Soy inocente. Diablos. Alexander Royce, Mark Rubin, Emily Rule. Son diferentes mandos, pero vamos a contrarse el man ruso, dice. Ok, contra el, 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 el nasal, alnas, alnas, algo así se llama. Kaz, caza, no sé qué. Contra la aplicación hay que poner un correo. No, 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 no hay que poner un correo. O sea, ¿qué aplicación te refieres? ¿A la beta de Kot? Dios. Mi abuelo. No, despoile, no despoileguen. No son huevos, eh. Me van a crucificar, gente, ¿no? Igual que arrasan a nuestro país, nosotros bastaremos a los suyos. Ay yo Ah ya, se me va a matar a él Khalil Al-Assad Ese es el boss El malardo Cámara lenta El que me dispara es gay Me encanta la verga Ya lo que che Morí, ya, fin del juego gente, gracias Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional Ah, yo era Al-Fulani en ese momento, ok Pues todos contra Al-Assad, gente Hola Pampapi, ¿cómo estás? ¿Nicolai, señor? El nombre en clave, Nicolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista Él dio la información de la operación con el carguero Oh Nicolai Ahora mismo está en el infierno Hay que rescatar a Nicolai, gente Makarov le gana Contexto Ok Apagón Muy bien Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte Uy Patriotas, ¿eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no los van a disparar en cuanto nos vean Si es que preguntas eso Sí, a mí me vale con eso, señor Los patriotas Elimina los puestos de guardia exteriores Reúnete con los... Soy el puto, vamos, gente Estoy en mi prime, muchachos Esta arma está guapísima No jodan, ¿eh? Ok Por aquí hay que parar más gente, amigos Hay mucho ojo, ¿eh? Un tanque Por acá Hay que acercarnos con cuidado, gente Hay uno ahí Antes de disparar vamos a todo el panorama, gente Espera, ya muy tarde Me dijo muy tarde, loco Bueno, ya está, ya está Dijo, Sob, coloca una mierda en la puerta Pero muy tarde, loco Las gatos las puedo coger las que yo vi Pero no me presionan para interactuar las laptops ¿Qué haces con eso? ¿Se las podía tocar? Ok, sí, mejor esperar siempre las órdenes, ¿no? Sí, sí, en vez de actuar por mi parte, gente Esperemos que diga Price O el Gas, que nos diga algo No hay dos por nuestra cuenta Así perdemos la inmersión en el juego ¿Hueles eso, Gas? Sí, Kamarov Bienvenido a la nueva Rusia Capitán Price ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a Uribe Estos han todos acostados Al otro lado de la colina Sus cohetes han matado a cientos de civiles En el valle de abajo Este es el original Los cohetes y los escarros de Steam Supongo que te debo Por cojones que sí Bueno, rescatado a Sargento Makarov Señores, ahí lo tenemos Makarov, Capitán Price Ahora, proporción de apoyo De francotiradores de la carretera Muy guapo Yo vi una mierda Sí, la skin de Makarov la tenemos También tenemos al Gas También tenemos al Price Ok, yo avanzo, yo avanzo Yo tengo que avanzar Yo tengo que ayudarlos Voy con Gas Aló Sacaron Y yo qué Ok, ok Me mata a todos Oh Dios, el mejor Franco del juego ¿No? Ok Uno Walvan, Walvan Uy, también hay Walvan aquí What? Aquí me falta, aquí me falta Verga Eh, como que me arma Eliminaremos los BM-21 Y abriremos un camino directo Hasta su informador Listo Deba sacarme para allá, gente Muerto 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 Oye, este Franco de tirador Pero aló El mejor Franco que he probado en mi vida, gente Muerto Muerto ¿No? Pulso 5 para lanzar el qué? El lanzagranadas Quédate Aquí la gente se iba Uy, no Que qué hago con el lanzagranadas Ahí Ahí la refuerzo del video de esta sesión Ok Verga todo por allá Ah, el pechista es gente real Gente no sé disparar Pero ahora tengo que lanzarla, no caché Se le acaba el tiempo Entonces, ayúdanos Cuanto más puedan entrar mis hombres en el pueblo Más cerca estaremos de asegurar a tu informador Gracias Rey por 10 estados Mod postación para que Wara haga el mini mini No No puedo tomar los ataques con esto Creo que no Sí, pero De acá todo rico, ¿no? Matando de acá arriba a todo el mundo ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? ¿No? Ahí Ay, me tengo un compañero mío Increíble Ok, vamos con papi gas Me encuentro muy perdido Si me equivoco uno con otro botón Porque como les digo Yo no sé jugar en PC Y a veces confundo la recarga Con el 1, el 2 y el 3 O la Z, Control, C Ha comenzado el ataque Con un poco de apoyo de su franco tirador La victoria es seguro Ok Basta de disparar ¿Dónde está el informador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La casa La casa al extremo norte del pueblo Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Ahora siéntate en la esquina No, no Tenemos que llegar a esa casa antes de que le pase algo al informador Vamos Vámonos Enfa, enfa Es el Call of Duty 4 Modern Warfare 1 para la gente, va Verga, no Siempre disparo a mis compañeros por error Soy imbécil Bueno, espera, espera Mejor dicho, espero a la gente nomás, eh Espero a la people y ya está Listo Gas Yo le espero a mi Rey ¿Un avanzo? ¿Avanzo? No tengo ni idea Bien, coche destruido Listo ¿Quién más queda por ahí? No, voy con Franco nomás Voy mejor, eh ¿Quién más queda por ahí? ¿Quién más queda por ahí? No hay nadie Hay uno ahí metido, eh Muerto En la casa también hay gente Muerto ese también Hay uno aquí metido Walvan Ay, carico Saga este juego de Walvan Eso es algo guapo, eh Avanzo Avanzo nomás Huevos, eh Verga Verga Esta arma está... No, por ahí Se ha burlado, perra Y yo, no soy mis compañeros Sigue el Cod El Cod ya lo jugué ya, gente Voy a aguantar, voy a aguantar, eh A Gas y a Price Me los aguanta ellos Ok, esperemos a Gas Que avance Rescata al informador, gente Tres Sin electricidad entramos, eh Vale, he cortado la energía Listo N para activar la visión nocturna Dios, qué guapo, eh Qué guapo es todo aquí, eh Dios Nadie por aquí Estamos muertos Más gente arriba, creo, eh ¿Avanzo nomás? Gas está para afuera What? Qué guapo, eh Ay, cabrón Ay, cabrón Casi, mamu Dios, amo el tema del wildman Ahí está Nicolai 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 Petritsky ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Sí Y todavía puedo luchar Gracias por sacarme de aquí Pájaro grande Aquí Bravo 6 Tenemos el paquete Reunidos con nosotros en ZA1 Cambio Muy guapo esto, eh Muy guapo Vámonos Yo lo sigo, cabrón Yo lo sigo Iba a decir algo, pero mejor, no ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuidado a la esquina siempre Sí, sí, ya enfércate Pero, oye, qué guapo Primera misión nocturna que tengo en todos los hot, eh Así que Carlos24 es la primera vez que me mete a una misión con gafas nocturnas Wow José, gracias por la donación Dime para Cristian, hermano Gracias Listo Nicolai Petritsky Recatado, mi gente Vamos Contra el Nassar, gente Contra el equipo de Cristiano Ronaldo Ya Vienen los goads Sargento Paulo Se queda No hay que salir Soy SOAP Y a la vez un marino En este COD cambias el personaje Dice Ok, iniciéme con SOAP al inicio Estaba con Price y Gas Y soy SOAP Y cambiaré Cambiaré dos bandos Pero los dos bandos Todos vamos contra el Choto al Nassar, loco Día dos Sargento Paul Jackson Aquí soy otro, ¿ya? A ver qué arma tengo Pipa Y no sé qué arma es esto Ahora soy Jackson El Sargento Jackson, gente Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Me gusta cómo va a interactuar este juego con Se ha detectado una subacabra enorme Qué chota Oh my God Parece el mapa de Bar el Royale, ¿no? Hazlo Vámonos a la verga Muchachos Ok, aquí estoy más Más en campo Voste posición para entrar El CG Listo Listo, puerta de la izquierda Está aquí Diz Diz Ojito, ve La ganzúa Vuela la carga Ah, no, es una minimina No Jackson, tú primero Jackson primero, listo Jackson avanzando Sargento Muerto uno Espera a la esquina Siempre Dos muertos Ha estado acostado todavía mismo Una Drago Una Drago No, ve Toma Perry Pum A ver si viene más Dios, qué guapo Lo chulo es que aquí me puedo inclinar Vean Ya me puedo inclinar Vean Con la mirilla Ah, que no estaba muerto todavía Ahora sí, a mi miedo Más gente para atrás Registra el CG ¿Qué registro? ¿Aquí? ¿Qué onda? Busco cosas Me faltaba uno allá Una identificación positiva de Alasar Una identificación de Alasar Aquí no hay rastro de Alasar, señor Aquí no hay nada CG, aquí Perro Rojo El edificio objetivo está asegurado Pero no tenemos a Alasar Cambio Recibido CG, corto Atentos Alasar está retransmitiendo A medio kilómetro al este De aquí En una estación televisiva Vamos a ir a pie Y a acabar allí Con el paquete Venga Ahí están las latas Que me dijeron ustedes Que las estoy chequeando Me dijeron, ¿no? Wow Bueno, vámonos aquí Hostia en que me cojo acá Un momento Sacaron racha, gente Segunda planta ¿Dónde? Listo, listo Muertos, muertos Muertos los dos Sin problema, Rey Infantería enemiga Arriba En la segunda planta Que sádico Con granada y todo Dios Dios, la gente que hay aquí Segunda planta Yo lo vi Está arriba Muerto Muerto ahí también Dios Que estuñada Me acaban de dar Ah, crack Bueno, te me cuidas Oh, my God Tenemos que avanzar Ferries Dios mío Santo Oye, vigilaos vuestro fuego Aliados a las seis Aquí Dale, perra Ey, yo voy a la gente Que de acá, ¿eh? Marines Abrid fuego Muchacho Vení, vení Avancen, muchachos Avancen, avancen Oh, la verga Vente por acá Pila de granada Pila de granada Que no me dé Que no me dé Que no me dé Casi Ese fue el hueón del RPG Loco Mejor avanzar Un solo, ¿no? Oh, la verga Aquí arriba Hola, la verga Hola, la verga Hola, la verga Bueno, métete Métete Están arriba Mejor recién me la casa, ¿no? Laptop No me di Le di fin como es ese juego Perdónenme Esta es mi primera vez Literalmente Nos sale mejor En full rush, ¿no? Dios, son como 100, gente Toma la verga Granadita Huevos No chuparla Ey, voy a subir Con el escadero y todo aquí, ¿eh? Tuvo acá uno mejor Listo, nadie más ¿Qué tal las dragónufas? ¿Qué es esta madre? ¿Tienes la SVD? Si es la SVD Malita sea ¿Quiero semen? ¡Oh! ¡Qué huevos! Por acá nada Tranquilidad Vamos a avanzar ¿Chill? ¿Están de arriba ¿Están de arriba? Creo que está metido ¡Bam! ¡Venga, mira! Había un tiro que casi me mata ¡No, no, 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 no! Ya me la hace esa granada, ¿eh? Aunque las pueda devolver, me dicen, ¿no? Por aquí uno más Creo que no lo veo Arriba que no hay más ya, ¿eh? Listo, guad Guad, guad Tenemos la estación de televisión cerrada y rodeada, señor Es el Call of Duty 4 Modern Warfare 1, por así decirlo, gente Verás que mueren 3 Mueren 2 Mueren Bueno, se viene Venga Se viene Grande, yo no hago nada Es increíble Como se viene dando Nadie más Nadie más Vení, vení, vení Y ahora lo soy un huevazo, ¿eh? Tío, pero ¿cuántos son? Tomen a la verga Una parada de granada De chill Oh, oh Híjole Híjole Hijo de puta Oh, cabrón Dragon Uf, hermano ¿Sale mejor o no? Uy, coláter a la 1 Otro más muerto A un lado, Perry Yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo, papi Momento, momento, momento Me la he metió Me la he metió ¡Me la he metió a la verga! ¡Ah! La verga, huevos Guarda una TSM Con la cual para pagar A la gomichincha Prego se está, papi Muerto uno Dios, acaba de ver Las que asusten En este momento, ¿eh? RPG, gente ¡Ay, cabrón! Ese es mi compañero Habitación despejada Moveos Al asal debería estar De la segunda planta Muchas gracias, don hermano Gracias, gracias ¿Cómo? Ja, ja, ja El pendejo El pendejo Segunda planta, gente Vamos Igis Ok, objetivo cumplido Pero aquí está La emisora de televisión De Karel Azad De acuerdo Marines Retroceded Con calma Vámonos Podemos ir más todavía, ¿eh? Ah, objetivo por debajo Perdónenme Objetivo por encima ¿Cómo que por debajo Por encima? Que chucha Por acá Ahí, ábrale Yo le ayudo Yo le ayudo Creo que está ahí Puedo irle Hazlo Vamos, sargento Shari Le metió a Wallback Todo sádico Va Nos hemos engañado Nos hemos engañado, gente Nos hemos engañado, muchacho Corta esa mierda Recibido De todas formas Tengo algo mejor Aquí, perro rojo Estación de televisión asegurada No hay rastro de alas Hola, vi Una grabación Ojo Recibido, mando Corto Marines Reunir Placa, que placa Yo Yo, yo Perro rojo Sí No, no está Pensé que estaban ahí en vivo Pero no, ha sido una grabación En bucle Después de duros combates Los marines comenzaron a entrar En la ciudad Donde Alasar Se prepara para su última batalla ¿Se puede jugar en Mobile? No Con Trophy, Guara Como estimado, gente Hola, Guara Soy nuevo Soy un niño Hola ¿Cómo vas? No, Andy No tengo canjeado para puntos de pase de batalla ¿Conoces al tío Yes? Me suena ¿Quién es? Ok, sigo con el sargento Paul Jackson No voy a cambiar El pantano Qué guapo, eh Asegura el tanque M1A2 Atascado en el pantano Le mira las fuerzas enemigas en el apartamento Ok, esto, listo, listo Dios, qué me niña más fea, eh Maldita sea ¿No creen? Ay, perdón, perdón, perdón Estoy, estoy, estoy N para visiones nocturnas, listo Esta que me gusta Ay, verga Verga, verga, verga Como amo a estas misiones nocturnas, eh Son guapísimas No, no Si me equivoco, les paro a mis compañeros Increíble Listo, listo, listo Oh la madre Como dicen motiza, ¿vieron? Qué guapo Otro más allá Listo Ya, avanzamos Ja Perry A un lado, sargento Ey, por espaldas Claro Claro, en el otro edificio te me dan, eh Castiga su flanco con su metralladora Venga Esperate, esperate, esperate Esperate, 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 Perry Déjame recupero Me la quito ya Tengan cuidado Se acercan más tropas enemigas al tanque Lleguen allí lo antes posible Ya está Yo no las maté Buena enviaxon, perdón Roche por un trophy No me la quito Ahora sí Pero al diablo con esta gente ¿Están arriba? Pene Ay, cabromiano Ey, me quiero hacer motiza ¿Vieron? ¡Huevos! ¡A un lado, perra! ¡Recarga! Son algunos, eh ¡Ay, la verga! Ey, yo quiero la Dragona primero Ahí está Es lo que quería La Dragona me sirve para fankearlo Ok Ok, ¿cuál es vehículo, gente? ¿A esa madre allá arriba? Jackson, sube a la segunda planta Y liquida esos tanques No hay espacio para disparar ¿Cómo que no está? Ah, que cama abierto ¡Ay, yo! Bien Listo, listo, listo Ok, muy bien Feliz del hombre Que la pases bonito en tu día Gracias, milagros Gracias Que se mueran antes de irse Listo, señores Ahora vamos a asegurar El tanque M-A-12 M-A-2-A Go, 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 go ¡Vamos, volvamos con el escuadrón! Yo A la verga, huevos Bravo, 6 aquí, jabalí El cañón principal no funciona Pero todavía tenemos cada día Se está atreendo con paquetes de turamones No dejéis de salvar Quédate al tanque No, 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 no No, 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 no es un huevo, eh He vido a un minha covera Sarajajajajajajaja No lo veo, eh ¡Dame contacto! ¡Dame, dame, 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 dame contacto! ¡A la verga! ¿Qué chico? ¿Tenía un lanzancohetes o qué mierda? ¡Estaba al lado de ellos! ¡Listo, listo, listo! Bravo 6, hay un antiaéreo enemigo al sur de vuestra posición. Hasta que sea destruido, no podemos arriesgarnos a enviar más helicópteros. ¡Cambio! Jackson, encuentro el antiaéreo. Acaba con él para recibir apoyo aéreo. Bueno. Busquemos el antiaéreo, señores. ¡Vete a la virga! ¡Ah! ¡A mí! Ok, hay que entrar poco a poco, gente. A un lado, sargento, a un lado. ¡Pelo mato, sargento, por favor! ¡Hasta destruido y no podemos arriesgarnos a enviar más helicópteros! ¡Cambio! Jackson, encuentro el antiaéreo. Acaba con él para recibir apoyo aéreo. ¡López, Gaines, cubrirle! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Asegurar la ruta oeste, venga! Buena granada, gente. De espalita de chill, muchachos. Listo. Por fin lo maté, hijo de puta, amigo. ¿Y ahora cómo entro? ¿Te voy a dar la vuelta? Listo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, MIR! ¡Listo, gente! Listo, 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 rey. Tranquilo, vamos, vámonos. Coloca la baliza IR. ¡Qué chota será eso! Ok, pero para aquí no puedo irme. Claramente para aquí no es. ¡Uy, cabrón! ¡Qué verga me dan! ¡Qué verga me dan! ¡Aló! ¡Qué mierda es esto, loco! Tienen ese edificio fortificado. Tenemos que llamar al apoyo aéreo. ¡Ya, chonco! Coloca la baliza IR. ¡Uy, pero hay un montón de nada más huevos, loco! ¡Mi loco! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, va! ¡Gente, mi racha, mi racha! ¡Ve, a ver, a ver, a ver! ¡Rachita! ¡La verga! ¡Mira, mira! ¡Diablos! ¡Ataque racista, gente! ¡El real helicóptero ha tirado, gente! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡El verdadero helicóptero ha tirado, gente! ¡Reclamate con el escuadrón! ¡Vámonos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Listo! ¿Deberías jugar en online de Call of Duty? ¿Sí ha habido gente que lo juega? ¿O no? O sea, sí tengo para jugar en online, pero... Estoy jugando los modos de campaña porque son los que me interesan. Posiciones aquí, aquí y aquí. Les daremos algo de tiempo a los ingenieros. Sí, entendible, claro, mira. Yo estoy aquí, nosotros estamos aquí. Tenemos que encontrar el tanque y matar aquí. Fincillo. Sacaste el helicóptero y seguí la guarda. La última misión... ¿Es qué? ¡Jodida! Quiero ver cuando juegue el Cod Ghost. Después de este me toca el Call of Duty World at War. Ok, volvemos ahora con el personaje de Soap, gente. Volvemos con Soap, amiguitos. Con Soap. Recuerden que estamos aquí con... Con... Con Gas y con... Capitán Price. Hola, sexy. Capitán Price. ¡Hijo de puta! ¡Misil teledirigido a la verga! Ya fue hasta por ver Cod. Sí, para la gente que no ve los streams... Algo que no había visto los streams anteriores... Eh... Ya tengo... O sea, los streams con los juegos Cod mudó campaña. Yo los cojo, los medio editos y los subo para mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar en el canal secundario o en el canal principal. La dificultad está normal, gente. Porque soy muy malo jugando en pez, así que la verdad... No quiero... Sacarme... Sacarme la puta... Cruzando esto. Dios, amigo. En el canal de Wara Extra o en el canal principal de Wara. Informe de bajas. Señor, Polsen y los dos pilotos están muertos. ¡No! ¡No! No importa. Una vez ya, para rematarlo. El punto de extracción no está lejos de aquí. ¡Vámonos! Bueno, llevo su armita. ¿Qué me va por aquí? Un M4, un MP5. Ok. Llega el punto de extracción. Porque, amigos, nos acaban de hacer pijas de helicóptero. ¡Mira eso! Bravo 6, aquí base. Una C-130 de apoyo está en camino. Pero tardará un tiempo antes de que esté en posición para ayudar. Cambio. Ok. Recibido, Bravo 6. Corto. Llevamos esta y la Coco-9, gente. MP5. Ok. Cuidado, cuidado con los vehículos. Cuidado con los vehículos. Cuidado que nos ven, eh. ¡Opa! Pero esta misión saca nuclear. Bueno, gente, a matar. ¡Esparamos! 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 ¡Valió, verga, gas! ¿Cómo no se murió? Hay uno más atrás, eh. Por si acaso. La C-9 es barata. Proyector. Cuidado. Atrás de Price. Atrás de Price no me ven, gente. Imposible que vengan atrás de Price. ¡Seguid agachados, seguid agachados, seguid agachados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! Miguel, Carmen, gracias por esas donaciones. ¡Reigracias! ¡Helicóptero se está dejando! ¡Listo! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Heat! Hay gente aquí, eh. ¡Contacto a las seis en punto! ¡Devolved el fuego! ¡Huevos! ¿Pero dónde? ¡Vamos, gas! ¡Abra, abra, abra, gas! ¡Abra, abra, abra! ¡Entre, hijo de puta! ¡Oh, que viene full, gente! ¡La madre! ¡Ve por dónde vienen, eh! ¡Bajaron del helicóptero! ¡A un lado! ¡Fryce, a un lado! ¡Que te mato, cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡De adiós! ¡Adiós! ¡Mamá virga! ¡Mamá virga! ¡Eh, laptop! ¡Laptop! ¡Laptop! ¡Estad atentos! ¡Ah, Organization! ¡No! ¡No! ¡Gente, perritos, no! ¿Por qué perritos? ¿Cómo que perritos? La racha de perro literalmente Me cago para espalda Mamá verga, me vio antes que yo era Increíble Pero aguantá, pibe, aguantame un segundo ¿Dónde estás? Hola, verga ¿Cuántas balas son a estos veros para matarse? Dios Corre, corre, corre ¡Perros, perros! Dios mío Soy un asesino de perros Soy un fucking asesino de perros ¡Listo! Esperad, el helicóptero ha vuelto Ok, pira el helicóptero, eh Ok, ok, ok Listo, Camitán Price, yo lo sigo Guadame, o sea que estás haciendo stream Twitch no me hizo A ver, yo antes de prender stream Aviso por el canal de Whatsapp Porque tenemos un canal de Whatsapp Por el canal de Instagram Historias de Instagram Oye, cabrón, casi nos vi ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Hola, verga! Y yo, no va nada, eh ¡Ay, cabrón! ¡Dos! ¡Como diez! ¡Ay, acá vamos a ser como cien, cabrón! ¡Listo! Ahora hay que rematarlos Como para que funcione, loco Si no, 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 no jala esto Como siempre El equipo de Wara no hace nada Ángel y Miguel Y Miguel, perdón Gracias por las donaciones, rey Gracias Muerto uno Muerto tres Cuidado ¡Hola, verga! Otro más muerto Asomate, hijo No te preocupes Verga Otra de sus putas granadas de mierda Diablos Ahora que inició Una de las lanzas para devolverlos Muerto Oye, nomás hay metido, eh Dentro de la casa nomás Y lo mato Listo Ahí está, rematado ya Había más gente de atrás, eh ¿Cómo carajos que los matan? Ni siquiera veo nada, eh Son como mil, cabrón, eh Muerto Pene, pene, pene Bala, bala Ay, cabrón Son como mil Dios Gas a un lado Cuidado, rey Cabeza Cabeza Dios mío, santo Casi lo mato Avance, avance, mi rey Avance, avance, avance Me culearon, gente Me culearon Vamos, Price Me acaban de meter el huevo Hermano El helicóptero va a hacer otra pasada Encuentra algo de cobertura arriba Son varios aquí Y van por todos lados, eh Y el helicóptero me verga más todavía Este es el mejor cobre que tengo, creo, eh Puedo matar al helicóptero ¿Se lo puedo matar? Oh, se lo puedo matar a la verga Pensé que no se podía, eh Si se ha podido, eh No sabía Y este virgen Sin duda apareció Momentito, momentito, momentito Momentito, señores, momentito Ah, el helicóptero otra vez Ok, ok Tranca, tranca Son muy buenos, gente Capitan Price Tenemos misiles Stinger en el establo Sob, coge un Stinger y cárgate a ese helicóptero Que chota, es un Stinger Esto es un Stinger, vamos No ¿Qué acabo de hacer? Ok, vamos allá Vamos a la verga ese helicóptero, gente Espérate, que va a dar la vuelta, eh No estoy dirigido ¿Sí es? Ey, sacó lo de... Para distraer, eh Bacanísimo Espérate, espérate Pero no lo puedo matar, primero No, no Si lo he barrigado, si lo he barrigado, gente Tranquilidad ¡Ponga la verga! Gracias, rey, gracias Por si acaso, por si acaso Muchas gracias Muchas gracias Ya lo vas a terminar, te falta poco Si, recibe, empiezo, wey Aló, ¿cómo que vas a terminarlo? Oh, en serio, falta poco Si, siempre empiezo ¡Ah! ¡Ah! Esto va azúcar, 10 Marajo 6, aquí martillo de guerra a la espera He oído que os gustaría algo de ayuda ahí abajo Solo hay que pedirla Martillo de guerra, misión de disparo Demasiado cerca, blindado e infantería enemiga 100 metros de suroeste, nuestra posición Corto Recibido, bajando ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Bravo 6 Os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción Será mejor que os mováis Recibido martillo de guerra Nos movemos ahora corto Venga vámonos Go, 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 go Bueno y mejor dicho Vaya Capitán Precio está adelante Porque me ha mía a mí Si esta es la primera vez que lo juego Así que Y se me puede complicar un poco gente Listo Este hasta ahora es el COD Que más me está gustando eh Mira desbloqueado en la A630 Bueno perdón bloqueado ¿no? La racha que está en ¿Ese no es el Goonship? La última racha que me dio COD ¿Si o no? Goonship AC-130 ¿El que está jugando en PC hermano? ¿Será que murieron? No creo La mejor misión papá ¿Se viene? Muerte aérea Día 2 Gracias Miguel hermanos Por la unación más gracias Ah soy yo Voy a usar mi racha Ok 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 Pulse F para alternar la visión térmica Entre imágenes Entre blanco y negro 1 y 2 para cambiar Las armas Entiendo La iglesia La iglesia Puta Activa el reloj ¿Qué? Recibido Estamos aquí Comienza a hablar No has autorizado A entrar en la iglesia No dispares directamente A la iglesia Ok Se está moviendo Un vehículo Vehículo allá Vehículo lo vemos Personal saliendo De la iglesia Ok Tenemos personal armado Acercándose desde la iglesia Permiso para abrir fuego Listo Vehículo y la iglesia Recibido Puedes abrir fuego Sobre el vehículo En movimiento Y cualquier persona Al que veas Listo 3 2 1 Afirmativo No sé si lo estoy Echendo bien Pero Concedido Para atacar Al personal Enemigo Aquí tengo que darle Gente No Son mis compañeros No me perdí Syrax Semana de besos Por la nación Gracias Ok Esta es la iglesia ¿No? Estos son los enemigos ¿O qué? Mi colonia No Mi casa Tío Recibido Puedes abrir fuego Sobre el vehículo En movimiento Y cualquier persona Al que veas ¿Cuál vehículo En movimiento? Afirmativo Tripulación Podéis abrir fuego Pero no disparéis Sobre la iglesia Justo ahí Rastreando Recibido Voladlos Vale Se mueve otra vez Disparo Bien o no? Los brillantes Son tus compañeros Los negros Son los enemigos Entonces Esto es un compañero Con enemigos Fríelos Aquí Aquí Ahí tenemos A un corredor Fija el cáncer De escaneo Vale Se mueve otra vez Personal justo ahí Permiso concedido Para atacar Al personal enemigo A los coches Mira Lo entiendo gente Aquí tengo que matar Te entiendo gente Lo entiendo Vale Se mueve otra vez Ahí tenemos A un corredor Volved con esos tipos Ok bien Acá también son enemigos O no? Es que lo que no se Es lo que no se Vale Lo tienes Vuelve con los otros tipos Son los malos ¿Quién? Lo que está en blanco Brilla Son tus aliados Hay todo lo demás Que no tenga efecto ¿Cuál brilla? Yo no veo un granito brillando Ah ok ok Ah ok ok Creo que ya había el bril Que hicieron ustedes Ahí tenemos a un corredor La hostia Impacto directo Eso es un impacto Eso es compañero ¿No? Ok Compañero Compañero ¿Qué man queda? Un banco reiniciado Sí Acabar con ellos Sí Buena muerte Veo un montón de pedacitos Ahí abajo Buena muerte Buena muerte El auto Te voy a ir frente a la iglesia Justo ahí Rastreando Fuego salvaje Aquí Bravo 6 Tened cuidado Estamos pasando Una gran iglesia Y seguimos hacia la autopista principal Seguid disparando Bravo 6 Corto Sí Atacad a cualquier cosa Que no tenga una luz estroboscópica Parpadeante Todos son hostiles Ok ok Estamos aquí Lo tienes Mierda Debía tener el depósito Lleno de gasolina La hostia La hostia Tío Ok Espera que el cruce del campo Y ahí no Lo veis Está metido Uh Fija el cárcel de escaneo ¿Qué más queda? De acuerdo Tipo moviéndose Lo tienes Permiso concedido Para atacar al personal enemigo Vale Se mueve otra vez Uh Mis míos Mis míos Jaja Cómo sale volando Limpia esa señal Daniel Hernández 01 Gracias Daniel Junto al edificio ¿Cuáles tipos? ¿Acá? Estas son compañeros Tranquilidad Vehículo ¿Dónde? Ok No disparo No disparo Oca Dijeron que no Listo Listo Son civiles Sin problema Ok Hay una misión Que tiene que pasar Por debajo Y el ejército Conseguirlo Y es God Ok Fuego salvaje Estamos marcando Los vehículos Confirmad Que veis las bolizas Si Si Veis los brillantes Si 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 Oca Oca Listo Listo Rey Listo Si Pero Pero Esta ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Será eso? Estamos teniendo ciertos problemas En ver la aldea A cuanta distancia Hasta nuestra carretera Aproximadamente Acá está el depósito de agua Listo No puede hacer tanto Cano Tenemos hostiles preparándose A lo largo de la carretera Sinuosa Hostiles preparándose Para emboscada A lo largo de la carretera Sinuosa Los árboles Los ocultan parcialmente Eso es su tumbo ¿No? Alguien acaba de disparar Un RPG Recibido Tripulación Avanzad y eliminad Todo lo que haya en esa aldea Vehículo blindado justo ahí Justo ahí Saliendo del granero Objetivos en aldea Confirmados con hostiles Permiso para atacar Machácalos Ok Que avance Que avance nomás Nos atacan Nos vendría bien Algo que ayuda Hay un coche con más gente Listo Muerto Listo 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 También allá Tomamos eso Edificio en forma de U ¿Dónde verga? Buena muerte Buena muerte Estás disparando Demasiado cerca De los aliados Repito Estás disparando Demasiado cerca De los aliados Presta atención A las luces Y R Que son puros coches Personal enemigo En la carretera ¿Van a entrar aquí? ¿Qué es como todo eso? Juego salvaje Nos acercamos a la Z A de las aterrerías Y abandonamos los vehículos Al diablo Recibido Recibido Bravo 6 Tripulación Los aliados Están abandonando Los vehículos Y avanzan a pie Hacia la Z No habréis Tango sobre cualquier persona Marcada Con una luz Estroboscópica Afirmativo Seguir vigilando Las luces Estroboscópicas Son amigos Personal enemigo En la chatarrería Tripulación Adelante Reventadlos Tío Estos tipos Saben lo que se hacen Tipo corriendo Enemigos Cruzando el campo Recibido Volados Hay un tipo Junto a ese coche Justo ahí Rastreando Más personal Enemigo Eh Ahí tenemos Un corredor Sí Impacto Directo Coge a ese tipo Más personal Enemigo Permiso Concedido Para atacar Al personal Enemigo Permiso Para atacar Concedido Adiós Coge a ese tipo De acuerdo Tienes al tipo Eso puede haber estado A un metro De él Eso está mejor Sí Justo En el blanco Vale Se mueve Otra vez Lo tienes Lo tienes Personal enemigo Acercándose A la Z Desde varios lados Peligro cerca Recomiendo El uso De los 25 milímetros En la cercanía De la Z Fuego salvaje Hemos llegado A la Z Pero nos están Disparando Desde todas partes No va a nadie A la verga Aquí ven Sobre todos Los lados De la Z Peligrosamente Cerca Vale Lo tienes Vuelve con los otros Tipos Anda Esos son compañeros Son compañeros Fíjate En las luces Parpadeantes Esos son Los nuestros Oca 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 Tipo corriendo Es que no parpadean mucho Por eso me equivoco Si Acabad con ellos Ok Parpadeantes Nosotros 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 Parpadeantes Nosotros No Acaba Estás disparando Demasiado cerca De los aliados Repito Estás disparando Demasiado cerca De los aliados Presta atención A las luces IR Que no sé No sé Weón Están entrando En la zona Helicópteros aliados Prestad atención A quien disparáis Recibido Helicópteros Dijeron que no sé Que no debes parar El helicóptero ¿No? Listo Listo Ya está Ya está Ya está Que lleguen Que lleguen Vamos 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 Que lleguen Nomás Que lleguen Los helicópteros De chill Que carajos Acabo de escuchar Es una alerta Gracias Gracias Volviendo a la base Pero antes De la base Punga la verga Los árboles Tranquilo Tranquilo Mi rey Tranquilo A la primera Gente Gracias para Carlos Se muero por esas Donaciones Papi Gracias Activa la nuvia Sacaste el ASE 130 Dice Dos mil puntos En racha Ok Nos vamos Vamos ahora Con el sargento Paul Jackson Amigos Eso es con Noé No Ojalá Los fuertes combates Continuaron a lo largo De la noche Mientras marines Norteamericanos Siguieron avanzando Hacia la capital Persiguiendo a Kaled Al-Assad Se pueden escuchar Combates esporádicos Mientras el hueso De las fuerzas De Al-Assad Retrocede Hacia el palacio Presidencial Si me pasara ya Todo el cot Jamalí en camino No nos parteremos Esta fiesta Ok No este es el Carlos 54 El Modern Warfare 1 Por así decirlo Carlos 54 Modern Warfare Se llama Del 2007 De ahí jugaré otro Después Tiene lo chido Ahora Hay mejores misiones Con De esto De esto Dios La SOB está muy hermosa Loco No jodan Que guapa La SOB de aquí Gente ¿No? Paro yo un poquito Porque Quiero meterme Para coger un RPG Y mirar esos helicópteros Aguanta Que me verían Aguanta que me verían Javi Pero te mueres ¿No? Pregunta nomás Duda Curiosidad No tan curiosidad Esto me hace Multijugador Escot ¿En serio? Pero cuanta gente Aquí Maldita sea ¿Es una guerra o qué? Ah si es una guerra Si es cierto Amigo No agarra la suestra A veces Mira la cantidad De gente que cae Cúrete virgen Cúrete 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 ¿Cuántas balas más quieres Tu mamahuevos? No sé cuál es esa Vamos tanquecita Avance Avance Segundo piso ¿En dónde? ¡Pam! A la verga ¡Oh! Este es el mapa de... ¿Cómo se llama? Eh Uy, verga Crossfire, ¿no? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Crossfire, ¿no? ¡Dios! ¡Siempre canto! Aguanta, que está que me barriga Que guapa la entrada Como entramos al mapa Y lo reconoció solito Digo, no me deja matar a nadie ¿Eh? Digo, también me agarró un garbo Un poquito mierda, ¿no crees? Mira, ese soy yo campeón Literalmente cuando juego multijugor Digo, que arma de mierda Me agarré también yo, ¿eh? Todos vamos a agarrar un RPG Tranquilo, tranquilo, gente Tranquilo Este es como el combo a él El que campea gana Walvan, Walvan, Walvan Grito Mamá verga ese Me llevo el AK nomás Mira, ¿eh? Gente, Drago Noob Me llevo la Drago Noob Desapareció mágicamente Desapareció mágicamente Déjame ver un segundo, gente Meta la verga ¿Cómo le doy peón? ¿Cómo le doy cuerpo a cuerpo? No sé cómo hacerle No sé cómo hacerle Carajo, gente Aunque tú eras el que me disparaba Juegas a cuatro dedos ¿Qué querés, choto? Un lado, perra Ah, mira, estas puertas Nunca sabían en el otro cost Bravo, seis aquí, jabalí Podemos, podemos avanzar Es un dios Recibido Moveos y mantener la posición De la curva Cambio Recibido Nos movemos Enemigos 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 Dios Arriba Arriba Para lanzar de repente Objetivo Fijada Juegos Qué complicado Hace esta K, huevo No jodas Está más complejo De lo que pensaba No se puede, creo No se puede, creo No se puede activar eso, creo Creo yo que no Come, ay, verga Ah Déjame, me llevo a esta madre, gente Y déjame ver qué hago Hay un virgen No, dame la dragon, huevo Eso, eso, eso Eso es lo que quiero Ah, pues no Acá, espérate Acá, aquí la dragon Es goate La dragon No me aquí es goa Tengan eso Toma, la verga Puff ¡Huevos! Gente, capturen B Una perras Eh Dios, esto es más grande De lo que pensaba ¿Qué está haciendo en el juego? Esto es más grande Que en Combo Lalo Por fin Dios mío ¡Ah, verga! Dios mío Me van a penetrar Con granadas A un lado Perra Maldita sea Que guapo Está esto Por el tema Del mapa ¿Eh? Mira, que ahora te mueres Lo que contabas Necesito para morir Para morirse a esta gente ¿Lo? Y te va a seguir Igual Lo que me gusta aquí Es el tema Del wallbang ¿Eh? Dios Soy virgen ¡Pum! ¡A la verga! ¡Me mueven el huevo! Y yo Todos arriba El sádico Toma, Perry Puro guarda táctico, gente Un RPD Diablos Vámonos El parkour El típico Ok Ya río Ya río Ya río Se levantaron A luz Aguilar Ok ¿Por dónde paso? O tengo que Vergarme de arriba ¿No es en vivo? ¿Cómo que no? El tasea Ah, por acá Pan 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 Dios La dragón Es muy buena ¿Eh? Ah, bueno La SVD Como está en Codnois Está muy GOTY esta parte de la gata no me la sabía nadie por aquí partida guardada, listo vamos tío por encima miren que ya se me trae de izquierda ya todavía hola burger listo diablo, si era un pija amigo a la verga, gráficas diablos grande jabalí, grande tremendo el recoil gente, mira eso mira como tiene mi arma aquí que guapo oye, la misión era de pasar un tanque por todo crossfire, que guapo y no parecía esto no lo he jugado hace nada, estoy jugando el modo de campaña rey vamos a la zona del setting ok, vamonos ni parecía lo que eso fue lo más chato de todo what the fuck, se murió en pose que es esa mierda sniper elite, que es eso es otro juego o que mira mira le interesa que conozco por fin, por primera vez conozco el mapa completo de crossfire si te ha ganado si te ha ganado doble cabeza te recomiendo un penedor gracias bro ok vamos por alasat señores vamonos y si no he posito los comandos para 250 FPS es como que comandos hay comandos por eso alo eso es por el video gracias ok una posible posición de al asat eeheh y como sera el final del juego si controlo al sargento jackson y al señor, este, SOAP nos enfrentaremos entre nosotros No, no lo he jugado nunca Ponle Com Max FPS ¿En dónde se coloca ese hermano? ¿Cuál code es ese? Este es el Call of Duty 4 Modern Warfare Call of Duty 4 Modern Warfare ¿Aló? Ok Oh, la madre Una Life Machine dentro de un helicóptero Hermano, hermoso esto, ¿eh? Atención todos aquí, observador Estamos viendo blindados enemigos en la arboleda de palmeras al oeste del río Ok Joder, albergo ¿Quién me regaló, verdad? Ah, se me se me calienta RPG en los tejados Cuidado Dios, qué guapo, ¿eh? ¡Hala, verga! En efecto, señores Esto es cine La madre Qué clase de balas son estas Tenemos que despejar al sol Vamos Eh, recibido Bien Licenciado 2-7 Vamos a llevar a estos cabrames al frente Forajido Aquí el mando Descarga la mitad de tu tiza aquí Y lleva el resto a dos kilómetros al oeste Ok Necesitamos que evacúes a un equipo avanzado atrapado en la ciudad La disparo por ahora, ¿eh? Me quería bajar ¡Como me bajo! Hola ¿Y yo? Ah, se bajó a la mitad de gente nomás Ok Muy bien Vámonos Forajido, aquí letal ¿Estoy muy ansioso? Sí Para el guarda ansioso ¿En serio se tiene nuke esto? No, jodas, que aquí se viene la primera nuke Hola, verga Huevos Sacan perris Ahora se aquí me bajo, ¿no? Ayuda y extrae equipo de reconocimiento Vámonos Go, 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 go Fuego de mortero Ya llegas Z está demasiado caliente Volvemos en tres minutos Es muy bueno, ¿eh? Oigan, pero me da la mejor mirada de todo el juego, ¿no? Esto no es la mejor mirada de todo Call of Duty Buscada aliado, suelta del humo verde de la segunda falta Saquemos de aquí a nuestros chicos ¡Vamos! Ok Hay que recatar a otros compañeros Los que estén en el humo verde Idiota, se murió ¡Vamos! ¡Valvan, Valvan, 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 Valvan! ¡Al diablo! ¿Esto uniré? Soy gota, amigo ¡Alto el fuego, alto el fuego! ¡Aliados en lo alto de la segunda planta! ¡Son gomas, son gomas, son gomas! ¡Estamos en lo alto de la segunda planta! ¡Paparad sobre esa balconada! ¡Grande, grande, grande, gente! ¡Grande! ¡Sois nuestro villete de salida de aquí! ¡Los somos, capitán! ¡Salgamos de aquí antes de que se reestupe! ¡Coragido aquí, letal! ¡Repostado y completamente casado! ¿Me habéis dejado de menos? ¡Aunado, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Ajemos y go! ¡Ajemos y go! Bueno, la mejor estunda de mi vida, eh ¡Mira eso, mira eso! ¡Al diablo! ¡La mejor estunda de mi vida! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Me fui muy de largo, eh! ¡Me fui de largo, gente! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Sargamos de aquí antes de que se reestupe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, granadita, señores! ¡Granadita 2! ¡Granadita número... ¡No tengo más granada! ¡No tengo más granada! ¡Está un lado, perra! ¡Está un lado, perra! ¡Gracias! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuántas balas se comen estos manes, eh! ¡La peor! ¡La mejor ganadita de vida, eh! ¡Dios mío santo! ¡Ahora sí! ¡Huevos! ¡Cuántos se reproduccionan acá arriba, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Ese me escondió! ¡Qué sadic! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Y esa música insana! ¡Corre, corre, corre! ¡Muito easy, toma, perra! ¡Ah, que no acaba! Bueno. Es el mapa de Crash. ¡Crossfire, era! ¿Se vive Crash? ¡Valeo, verga, mi compa! ¡Qué pene! ¡No! ¡Vale de verga! ¿Quién le dio? ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Ya me dieron verga hace rato! ¡Han derribado un Cobra! ¡Repito, han derribado un Cobra! ¡Lo veo, lo veo! ¡Mando, tengo visual del lugar de la... ¡Crash! ¡No me percato! No me percato, no reconozco Crash todavía. ¡Recibido! ¡Sabemos dónde lo metemos! ¡Oh, hasta el 3 plantas! De acuerdo, 2-5 La decisión es suya Recupere al piloto si puede, corto No, no hay multi-jugar Es el modo campaña Ok, tenemos 1.26 para recuperar al piloto Gente increíble Verga, pero hasta un lado, imbécil Rápido gente, rápido Un minuto, un minuto para salvarla Espérame que hay un mechito Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, eh Demasiado, demasiado excitado fui Cuidado, 2-5 Hostiles avanzando en paralelo al sudoeste De su posición hacia el lugar de la colisión Jackson, tenemos 90 segundos Coge al piloto Nadie se quedará atrás ¿Qué piloto? ¿Qué piloto agarro? No cacho Es que me está veniendo por todos lados, loco Está que me mean por todos lados Jackson, cállala de ahí Vuelve a la Z Pese a que era que le hay vicio, eh ¡Vámonos! Cubren, cubren, cubren Que recuperamos a la pilota, gente ¡Ay! ¡Ay! Sube, 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 sube Lista, mi amor, lista ¡Viva la verga! ¡Viva la verga! ¡Tomen verga! ¡Granada, granada, granada! ¡Cuidado por el movimiento! ¡Lenigrame potencia máxima! ¡A todas las fuerzas de los Estados Unidos! ¡Teremos confirmación de una amenaza a lukear en la ciudad! ¡Los equipos de apoyo lukear están en el lugar! ¡LUKE! ¡Prepiso, tenemos confirmación! ¡Señores, no que come! ¡Pero no sonó! ¡A la verga! ¡Me noquearon gente y desnoquearon! ¡No hay gente! ¡Vaya no, video! ¡Me noquearon en COD! ¡COD 4! Ok, dejamos a Jackson y creo que continuamos con Swap, ¿no? ¡Lo que parece ser una explosión de proporciones épicas! ¡Wala! Oigan, este año estaba Crash. Yo no me percate en qué momento vimos Crash. Reconocí Crossfire, sí, pero Crash no me percate. Corrense la advertencia. La advertencia es inversa, no importa que esté jugando. Así se sacó el noel. Sale siempre igual. La gente que murió, mira, eh. ¡Dios! ¡Ah, ahora sí morí! ¡Sí murió Jackson! ¡Pensé que iba a sobrevivir, weón! ¡Sergente Paul Jackson! Localizado. ¡Estoy vivo, eh, huevo! ¡Estoy vivo! ¡Ey! ¡Vamos, Jackson! ¡Huevo! ¡Sigo vivo! ¿Cómo se ve eso de nook? ¡Es que me alejé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Arrastrate! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! Es que a mí me... ¡Soy el puto! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Detectada detonación nuclear! ¡Se predice lluvia radioactiva en un radio de 12 kilómetros! ¡Cabrón! ¡Cómo es sobreíble esto! ¡Situado en NB058680! ¡Qué guate! ¡El putísimo Jackson, hermano! ¡Comiencen la evacuación inmediatamente! ¡En este momento se están creando los centros de contaminación! ¡Y estarán totalmente operativos en dos horas! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me va a caer? ¡Dios! ¡Me pago un mergazo, eh! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Vamos, Jackson! ¡Dale, papá! ¿Dónde tengo que ir? ¡No sé! ¡Vamos, rey! ¡Dios! ¡Qué hermosa misión! ¡Mis convoyas están todo hecho pija, eh! ¡Hala! ¡Mira esos edificios como se caen, hermano! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué hermosa! ¡Oh! ¡Literalmente nook, señores! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Sargento Jackson! ¡No! ¡No! ¡Tío, mi casa! Un minuto de silencio para el héroe Sargento Jackson, amigos. O sea que nunca pude matarme al cabrón de Al-Nassad. Estado. Paul Jackson. K.I.A. No, vuelvo a Salsas ahora. ¡No! Capitán Price, este hombre es un cobarde. Al-Nassad jamás se habría sacrificado. Hay un piso franco en Azerbaiyán que Al-Nassad ha utilizado... Ok, todo cae de manos de Swap. Le envío las coordenadas. Entendido, Nikolai. Piaz, reúne al equipo. Eso pasa que K.I.A. Saca el nuke. Sí, señor. He oído que en esta época del año es una maravilla. ¡Ah! K.I.A. significa kill en acción. Muerto en acción. ¡Dios! No, hermano. Pero, oye. No, no. En serio. El puto Jackson, hermano. Putísimo amo, eh. Máximo respeto por él. Grande, grande. Ahí está el hombre de Kamarov. ¡Vamos! Al-Nassad está en Rusia. Los ultranacionalistas lo están protegiendo. Ok. ¡Perfecto! ¡Valeos! Nikolai Kalining y Capitán Price. ¡Vámonos! Ahora soy Swap, gente, ya, eh. Pero, ¿qué cojones está pasando ahí arriba? Son los ultranacionalistas. Todo cae de manos de Swap. Están matando a los soldeados. No podrán durante mucho tiempo. Esta arma es hermosa. ¿Cuál arma es esta aquí? ¿Alguien sabe? Es una arma silenciada, pero qué rico matas con esto. ¿Y quién le disparan? ¡Ay, mi oreja de derecha, eh! ¡Cabrón, un misil! ¡Venga, van a lanzar esas granadas! Ahí sí. Mire mal. ¡No, gas, gas! ¡Eso es de un lado, imbécil! Pulsa 6. A ver. Saco racha, gente. Pero, ¿sobre qué edificio? Pulsa a toda la izquierda para dar coordenadas. ¡Qué edificio, gente! ¡No cacho! ¿El AK? ¿Dis? No sé si se viene. Era aquí, me leía una de dos. Hola, 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 hola. Hola, 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 verga. ¿Estás quedando ahí, no? No, creo que sí era, gente Ah, claro, no puedo subir más Ah, eso se puede Mira, eh, parkour, gente Parkour de los GOT Esta arma es una de plástico, güey Ay, mi piernita Voy a dar la vuelta, güey Aquí voy con mi Captain Price Goat, eh Muerto uno Walvan Walvan Esto me gusta que hayan implementado loco, el Walvan es muy guapo aquí, eh Lo hace mucho más realista esta medalla Toma la verga No, 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 recarga Un stun ya está de chill, muchachos Carga, estoy un lado más que no Perros Ay, bala, bala, gente, bala Bala ¿Viste a la vega que se me ruchó con todo, eh? Me mató un escopetazo Dios Walvan aquí, Walvan al otro Listo Granadita 3, 2, 1 Vamos ya Granada por 2, 3, 2, 1 ¿Qué pasa ahora? Dios De que era más gozo, gente Ey, lanzamos un stun arriba mejor, ¿no? Ay, perro Perro, perro 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 Me mató un perro, ¿qué mierda? Golpea el perro con... Ok, Paradex Jajaja, el pendejo El pendejo Dios, qué guapo Me mató un perro 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 Bala 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 ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? Ey, primera misión que me he estado gastando bastante, eh ¿Por qué están españando un emote rojo todo raro? Y todo random Dios Ey Voy a cambiarme Oh, escopeta, eh Pan ¿Qué me da? ¿Qué merga me da? Ay, que está acostado Escopeta Pan Ah, si capitán Paradex Perro Perro viene en camino Dios Dios Las granadas de mierda, eh Dios ¿Tengo más racha para tirar? Ah, tengo más racha, la verdad No sabía que tenía más racha Toma, Wallman, perra Una idiota Me cierra la puerta y acá está abierta la otra Ah, que es el mismo cuarto Pan Imbécil Uf, uf Está... Está complicada, eh La misióncita Me llevo la Dragonook Que me da mucho mejor estar aquí Para largas distancias Que es la Poderosísima SVD Dale, dale, dale Bala, bala, bala Muchacho, bala Aquí son cinco Tenemos que demostrar y rearmarnos No estaremos disponibles durante algún tiempo ¿Cuántas balas quieres tú, Virgen? Hey, yo Paciencia, mi tío, paciencia Imbécil Imbécil Me gusta mucho que cuando lo matas Empieza como que a disparar Todo en círculo Cabrón Cabrón Ah, si era enemigo Marico, abajo hay gente Doña, eh Uf, 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 uf Que buena, capitán Le metimos en el paso a una jeta Listo, despejado, otro más Vámonos Nos queda una que está 40 metros Y otra que está Otra laptop, vea eso ¿Qué tal el ARP de gente? No, no Me puede perturbar mucho los oídos, eh Cabrón, vas a asustar, pendejo ¿Y aquí? ¿No hay nada? Ah, es una salida secreta Ah, podía meterme Ok Ok Esta casa creo que la puedo bombarar también, ¿no? Es aquí, ¿no? Llegará que es aquí, ¿no? Toma, Perry Aquí hay helicópteros Tienen que ayudar, ¿no? Ñío Velo, velo, velo Velo, velo, velo Ñán Ñán Helicóptero en su prima, muchachos Ok Wallbang, Wallbang, Wall Esta es la guerra que me dio Ya está Easy, señores Easy Bueno, voy a revisar Parece que se me quedó en el laptop o algo, eh Ah, es con V Saco el cuchillo, mira Ok Recibe el precato de eso allí Aquí son cinco Tenemos que reposar y rearmarnos No estaremos disponibles durante algún tiempo Ok, era otra Traga no, fin y nada No iba a andar interesante allí, eh Así que vámonos nomás Al next Son dos puntos más para despejar, gente 90 metros Eso es acá, allá arriba, ¿no? Ok, voy a decir Puedo dar la vuelta Y lanzarles mi huevada esta, eh Porque si es que no me equivoco Esa madre es aquí Esa casa puede ser, ¿no? Y tengo que lanzar mi otra Ok, estoy no puedo lanzar mi otra racha Una vaca Verga, soy el peor de esas otras granadas, gente No, soy el peor No tengo la experiencia mejor Voy a dar la vuelta Y a ver si me creo que me veo por acá atrás Dios, pero a mí me están mergando a mí, eh Como que no puedo saltar haciendo parkour Aquí no puede Tengo que irle ley por aquí Vámonos, gente Tocado dos Cuatro muertos Lanzo stun por allá Edificio despejado No hay rastro de Al-Azad Seguimos Al-Azad, ¿dónde cocha estás? No, no es Al-Azad Al-Azad, no Al-Azad Vamos Eh, último punto Creo que es allá, ¿no? Ahí tiene que estar, gente Tiene toda la pinta Puedo lanzar ahí a mi racha Ok, goad Lanzamos a esa madre ahí Aunque creo que era acá, eh No importa Lanzate, rey Vámonos para acá, por la zanjita Ayush, Juan Gracias por las donaciones, gracias Mañana es feriado, vamos ¿Qué hay mañana? ¿Cómo que es feriado? Tranquilidad, gente Tranquilidad Entremos calladitos Me acaban de culear Ok, lo maté de suerte, huevón Tenían a metrallar en la mano Qué chucha Jo Y el helicóptero Eso para ahí, me Salgan perras Qué guapo, eh Aquí hay dos cinco Tenemos que repostar y rearmarnos No estaremos disponibles durante algún tiempo Recuerda Queremos a Al-Assad vivo Muerto no nos sirve de nada Vamos Ahí está, ahí está, muerto Ahí está Mátalo ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde has conseguido la bomba? No era yo Entonces, ¿quién? No era yo ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo? Quiero su nombre Ahí está Eso 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 Teléfono de Al-Assad, eh Señor Este es su teléfono móvil Qué grande, soy Un RPG, mi querido Nicolai Oh Eres el puto amo Por ahí Te amo Sakaef Sakaef Dice quién chota es Imram Sakaef Quién chota es Imram Sakaef Ok, matamos ya el boss No, el boss por ahora Ahora hay que ver Quién chota es el Imram Sakaef 15 años antes Yo era un teniente Que hacía trabajo sucio Ah, lo conoce Chernobyl La Navidad de los malos Incluso 10 años después Muchos de ellos Todavía conseguían Material nuclear Muchos de ellos Incluyendo a Imram Sakaef Ahí está Trabajaba para él Grande, Price Dinero por barras De combustible gastadas Esa es la maldita receta De la destrucción Era la primera vez Que nuestro gobierno Autorizaba una orden De asesinato Desde la segunda guerra mundial Estaba a las órdenes Del capitán Macmillan ¡Hostia! 15 años atrás Voy a jugar como Voy a jugar como Price ¿Te imaginas? ¿Sí? ¡Oh! Voy a jugar como Price Ahí el juego del año ¿Por qué esta mierda Es que a toda la juego del año? ¡Diablos! 15 años antes Soy... ¡Oh! Sniper Sígueme y permanece agachado ¡Dios! ¡Qué guapo, gente! Cuidado Hay bolsas de radiación Por toda esta zona Si absorbes demasiado Eres hombre muerto Ok No va a sumar mucho Y este es mi capitán Macmillan Contacto Patrulla enemiga Justo delante Si Permanece agachado Y muévete despacio No nos podrán ver Con nuestros trajes De camuflaje ¡Oh! Elimina a uno Mientras los otros No miran ¿Le disparo? ¿Pero no se escucha? ¿O tuve que matar sigiloso? ¿Como que no me ve? Elimina a uno Mientras los otros No miran Abatido Buenas noches Muévete Es que ganan dos Por eso No me atreve a matar Todavía ¡Alto! ¡Dios! No sé Que tenga silenciador ¿Pero no querés parar? Cuatro tangos dentro Ni se te ocurra Ok No me asomo No hagamos nada Espera aquí Tango junto al coche Eliminalo en silencio Déjalo pasar Tú decides Vale Ya Dios Muévete Podría dejarlo vivir O eliminarlo Estaba guapa Esa opción Tipo Yo Elimina ¿Qué hago? ¿No juega en la torre? No te muevas Tenemos a un vigía En la torre de la iglesia Y una patrulla Que viene desde el norte Vayamos a por una vista mejor Ok No mato entonces O si No mato Yo lo hago a casa A mi capitán ¿Aún tienes a tiro Al vigía? Ok Mejor primero al vigía ¿No? Ok Dame un segundo Si ya lo oí Vamos a ver Esperame un rato Deja que pase Listo Objetivo acercándose Por el norte Eliminalo en silencio O déjalo pasar Tú decides Tango abatido Ya Te mamo el huevo Aunque lo maté Muy campo abierto ¿No? Zona delantera Despejada Dios Que hermoso Eh Misión ¿Eh? Oh FHJ ¿Eh? Zona despejada Listo ¿Qué cosa? Se lo escuchó Un cochitumare Ah Helicóptero Listo Mira Ni siquiera Yo lo veía Loco Aún llevo la mejor parte Qué guapo ¿Cuál juego es este? Es el Call of Duty 4 Modern Warfare Estoy jugando a todos los Cod Por orden cronológico Por orden cronológico Mejor dicho Por orden de salida Ya jugamos el 1 El 2 El 3 no pude jugarlo Porque Solo está para Playstation Y para el Nintendo Wii Playstation 2 Y lo descargué con emuladores Pero no me Quiso reproducir el juego No sé por qué La verdad Así que me tuve que pasar el 4 Directamente Ya no es culpa Al suelo Ya Espérate 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 ¿Quién? ¿Qué vieron? ¿Qué vio? Ah Ay cabrón Son algunos Dios 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 Son un verbo Si tienes que maniobrar Hazlo despacio Y con firmeza Nada de movimientos rápidos Y como verga voy a Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol ¿Qué? Dios No respires Guara En la casa de Pinocho Todos cuentan Hasta el 8 1 2 3 4 5 6 7 8 No me ve Voy a pisar 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 Hijo Hemos perdido la cobertura Me culio Espera Espera Voy con él Si voy con él No pasa nada Él no tiene que pasar nada Así que voy a seguir Voy a seguir Lo mejor Se me peoró hace rato Si me podía mover Porque no me veía Voy a seguirlo Nada más Deja que se vayan Tranquilo Y no dispares Dios Pero en serio En realidad Así se ve Una persona Puede estar Abastada Si tienes que maniobrar Hazlo despacio Y con firmeza Nada de movimientos rápidos Yo te sigo papi Yo a ti te sigo Ey Me voy a pisar A mi Los tenemos encima A mi No me estoy A seguirlo Al suelo No me sirve Seguirlo Voy a ponerme Igual que él A ver Pero ahorita Detrás Detrás Pero al ras De él Tranquilo Muchacho Son demasiados Ah Toda tarde Te voy a tener El culo Papi Aquí no me muevo Y no dispares Intenta adelantarte A sus movimientos Si tienes que maniobrar Hazlo despacio Y con firmeza Nada de movimientos rápidos Él está aquí Yo estoy aquí No tiene que haber Nuestro problema De la izquierda pasa Sin problema El que me piso Es ese de ahí No creo que me piso ahora Dios Que guapa misión Maldita sea Ese se nos pisa Ah Pero ese se nos pisa Ok Ahí le vale ver Si nos pisan Claro Yo soy el importante Listo Easy Literal Si no me muevo No me ven Ya está Ya está Vale Vamos Despacito Y bien Todo me recuerda a ella Que onda jabito Rico ¿Cómo vas? Lo pisa el tanque Bueno Perdí dos veces Así que está bien ¿No? Pontele encima ¿Te imaginas? ¿Qué es Carlos VT? Es el Carlos VT2 Perdón Carlos VT4 Modern Warfare Se ha hecho un pedo Dios Señoras de ahí Pasa Silencio Silencio No spoilers Sígueme Parece que ya han eliminado A los hombres Que no pudieron Comprar Hasta la Progresión Veamos a por una vista Mejor Ok rey Yo te sigo Matar a todos Avísame Ok Ok ¿Quién? ¿Me vieron a mí? ¿A quién vieron? ¿A mí o a él? Ay cabrón Mamé verga Pero De ley no ven ¿No? Es de ley Dios ¡Qué hermoso! ¿Dónde vas? Qué lindo Sniper Loco Te lo juro La palabra sigilo No significa nada Para ti ¿Verdad? Muévete Imbécil Perdón 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 Es mi primera vez Maldita sea Entonces Si se podía matar Sigilosamente Solo que yo me dejé ver Por error Quédate en las sombras ¿Cómo puedes conseguir este COD? De Steam Lo puedes comprar Polo Si lo quieres caquear A otro lado Quédate atrás Hola Verga Tienen huevos El Capitán Macmillan Sigue agachado Es mío A ver A ver A ver Señores Mira Mira Vamos a aprender Así es como se hace Vamos Qué guapo Mimido Alto Espera aquí La patrulla viene hacia aquí Atrás Aquí Chismen ¿Te imaginas? Tango abatido Oh Fue una delantera Despejada Ya Este man es el puto amo ¿Eh? Chhhh Sigue oculto Muévete Por aquí Vamos No sé que los voy a matar De ahí fuera Hay una puta convención Hijo de puta Prepárate para moverte a mi señal Ok Sígueme de cerca Listo Ya, ya Mi señal Espera Vale Ya Qué sádico amigo Es el puto amo Oh Hermano Miene de todo el mundo What a Oh Dios Es el putísimo amo Viene un camión Lo usaremos como cobertura Sigue avanzando Hola Es que no tengo miedo Es literalmente No hay más floppy Espera aquí un momento Cuando se vaya en sal Arrastrándote Y permanece agachado Ok Qué hermosa misión Es la que más me ha gustado Hasta ahora Paciencia No hagas ninguna estupidez Ni siquiera estoy tocando el teclado Ni el mouse Tranquilo Jajaja Esperad Esperad Ya Ay Listo Ya Es todo un sádico Loco Es una puta rata No nos ha visto nadie Sigamos adelante Por aquí Es un rata increíble Loco Te lo juro No te muevas Franco tirador Salida de incendios Cuarta planta Cuarta planta Justo delante Elimínalo Informará de nuestra posición Señores Dove Oh Maravilloso Le fallé a la primera Muerte Ya Deja de campear Jajaja Cállate Oye tu imbécil Zona despejada Camil y para Juan Gracias por las donaciones Muchas gracias No bajes la guardia Todavía no hemos llegado Ok Papá estoy atrás tuyo Ella bien guapo Loco ¿Cómo será morir Así de un pepazo Loco Una y lo hago Alto Trampas Déjalo en paz Es un perro salvaje Es un perrito Seguro No lo mato ¿Por qué es eso? ¡Ah! ¡Perros! 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 ¡Ah! ¡Jajajaja! 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 ¡Ey! Quiero ver qué pasaba Nomás Estaba guapo Hay que a veces Hacer esas cosas Para ver qué pasa ¿Qué pasaría si? ¡A la verga! ¡Pero qué guapo! Por matar a un perro Si es la maná completa ¡Dios! Alto Déjalo en paz Es un perro salvaje ¡Jajaja! Tipo No sabíamos que los perros Tanto Una maná de perros No va a caer encima Así que vieron Descubrimos algo El chucho no parece Muy amistoso Mantén la distancia No hace falta Atraer la atención De forma innecesaria Ok ¿Se anda comiendo un señor? Muy bien Ni de igual que Me mostraba eso ¡Qué chucha! Ah no No fue a nosotros Pensé que era a nosotros ¡Qué verga! ¿Por qué me ladrón? Derecha despejada Ya El Mario me... Delantera despejada ¿Por qué está vizca? Muévete Mira este lugar 500.000 personas Vivían en esta ciudad Ahora es una ciudad fantasma Jamás había visto algo así Ni yo Muévete Nadie, papá Nadie Parece que nadie Opa Oh Helicóptero Helicóptero Estoy contigo Mira Yo te sigo Recuerden Amigos A los que están en TikTok Si quieren ver el stream Pantalla completa Ya saben Así todo chulo Todo guapo Porque en buena calidad Estamos acá en Twitch Restreamiándolo Deberíamos poder observar El intercambio Desde el piso superior Vamos En el remaster Hay este Carlos Beauty Pero remasterizado ¿En serio? Dios Que hermosa misión Hermano Te lo juro Es la mejor Esta misión Me enamoré Te lo juro Y todavía no acaba Creo Todavía no acaba La misión Está guapísimo Te lo juro Deja de molestar Es que mira En TikTok Somos casi 500 viewers Y en Twitch ¿Cuántos somos? No somos ni 100 creo Teniente Price Encuentro en curso Avistado transporte enemigo Entrando en la zona Del objetivo Tengo que matar a ese virgen Mantén F Para usar el fusil De precisión M82 Ok Recuerden la cara Un viejo decrépito Con barba Listo Pulsa Ahora sube el barret El viento está empeorando Puedes compensarlo O esperar a que pase Pero puede que él se vaya Antes de que pare Tú decides Recuerda lo que te he enseñado Teniente la humedad Variable de la humedad Del viento Respecto a la trayectoria De la bala Esto también También tendrás que tener Encuentra el aspecto Coriolis Señores Señores ¿Qué es esto? Vale Creo que le veo Espera a mi señal Objetivo fijado Tengo identificación Positiva De Inram Zagaef Este es el Inram Tranquilo No pierdas de vista Esa bandera Atento a cualquier cambio En la dirección Y velocidad del viento Fijate la bandera Ok Cuando esté quieta La bandera Le doy disparo ¿No? Teóricamente Porque Se muestra Se muestraría el viento Hijo de puta Espera Tener un disparo Claro Permiso El objetivo Sigue en pie Sigue disparando La fallé Le doy el plato Que está atrás Ya se me perdió Güey Hablé verga ¡Dios! Le doy a la izquierda No al otro Y según yo le doy bien Porque la bandera Se queda hacia abajo ¿No? Tipo Cuando hay viento Es que tengo que dispararle Una cosa Guara Una cosa Tengo que levantar La mira sobre la cabeza O sea Tipo ahí Amigos Somos 500 de TikTok Somos más de 500 en TikTok Y en Twitch Apenas 100 muchachos Pero como el viento Me fijo por la bandera ¿No? No pierdas de vista Esa bandera Atento a cualquier cambio En la dirección Y velocidad del viento Tipo ahí sería ¡Pam! Porque está a la derecha No, no sé No tengo ni puta idea ¿Cómo entra Twitch? ¿De dónde has salido? Paciencia muchacho Espera a tener un disparo claro Apunta al pecho ¿No se da la cabeza? Es que mira La bandera está a la izquierda O sea Tengo que disparar Algo más o menos así La bandera se queda Aquí está en algún momento ¿O no? Ahí está, ahí está, ahí está Ahora o nunca dispara Objetivo eliminado Creo que he visto salir volando su brazo Le doy un brazo ¡Vamos a la verga! ¡Es hora de moverse! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Qué pedazo de misión! ¿Y puedo tomar más? ¡Atajo, sígueme! ¡Huevos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Delta 2, 4 Aquí Alpha 6 Nos han descubierto Pero no la maté Le volé el brazo nomás Ahora nos dirigimos Al punto de extracción 4 Tiempo restante 20 minutos Alpha 6 Paso lo grande en camino Tiempo estimado 20 minutos No hay avistad Y andamos escasos De combustible corto ¡Ay, huevón! ¡Holateral! ¡Holateral! ¿Cómo acata? Están que te disparan, imbécil ¿Pero qué? ¿Tengo que avanzar yo? No quiero dejarte agotado, rey Me caes bien ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¿Qué ha hecho mi compañero? ¿Eh? Lo tengo que agotar, no importa si lo has agotado Yo lo quiero esperar Alfa 6, pájaro grande en camino Tiempo estimado 20 minutos No hay avistad Y andamos escasos De combustible corto Lo dejo agotado ¿Qué se hizo mi compañero? No entiendo, no entiendo Me partí de gente ¡No cacho! ¡No cacho! Yo no sigo Sigo no más Bueno, vacío Alfa 6, pájaro grande en camino Tiempo estimado 20 minutos No hay avistad Y andamos escasos De combustible corto Pero ¿Cómo? Yo ya avanzo con tanta gente Abatido Verga Olvídate de esos tipos Tenemos que dejarlos atrás Vamos al punto de extracción ¿Cómo chota llego? Los perderemos en ese apartamento Vamos Muy bien, vamos ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Para arriba o qué? Lo sigo ahora Se lo sigo ya Me arruiné a RPD No importa Perro de mierda El perro más insano de todo el juego ¿Qué es una puta Claymore? Bueno, sí sé qué es Pero ¿Cómo la pongo? Blanco neutralizado Verga Era como el 6 Lo tengo No se vio nada Maricón Más detrás de nosotros Viene un helicóptero Dispara a ese cabrón ¿Al helicóptero? ¿Al helicóptero? Abatido ¿Cómo le disparo? Bueno, tengo una puta pistola de mierda ¿Cómo le disparo? ¿Al helicóptero? Lo derribaremos juntos Ah, soy el puto amo Gracias Buenas noches, cabrón ¡Hisa huevada! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Venga, 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 venga ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Casi lo matan! ¡No puedo moverme! No vas a harto botar, papá Si tenemos problemas Tienes que encontrar un buen sitio Donde dejarme y te cubriré ¡Oca, oca, oca! ¡Dios! Si nos damos prisa, podemos llegar Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! Ok Ok ¡Tarangos acercándose rápido! Ponme en un buen punto para cubrirte ¡Calma! Lo tengo Venga, rey, vamos Venga, rey, vamos ¡Parece que estamos al descubierto! Deberíamos movernos ¡El sniper! No me sirve el sniper ahorita Ah, para el helicóptero se le fería No, no lo tenía ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ello, uy! ¿Aquí qué? ¡Op! Me vieron a la verga Objetivos al sureste ¡Hola, verga! ¿Ayudaron? Blanco neutralizado Ahí lo mató ¡Ah! Contacto al suroeste Abatido ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Avanzo nomás ya! Ok, más gente del fondo ¡Estás sádico ahí metido! Tango abatido Es hora de irse ¡Llévame! Vámonos Tranquilo Tengo 15 minutos, gente Tranquilo Ve al apartamento Los perderemos allí No sé cuál apartamento se refiere Pero vamos allá Está aquí tal vez, ¿no? 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 Miren los ositos De los easter egg Ok, por aquí no es Partida guardada Ok Ahora What's happened Ahora, ¿qué gente? ¿Qué hago? No, mira a la puerta de la derecha Soy un hill ¡Ah! Verga, 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 verga Pene, 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 pene No, 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 no Pensé que era un perro Y me encontré en medio mundo ahí ¿Eh? Happy, me dejas pasar ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué no? ¿Qué carajo acaba de pasar ahí? No entendí ni puta idea, no entendí que mierda acaba de pasar ahí, pero bueno, dios más fuera del edificio. Ok, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Arriba? ¿Abajo? Uy, 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 uy. Hay un par de porretos ahí abajo, eh. ¿Tengo que subir? No. Entonces... Ay, pero hay gente allá. Es lo original, no es el remaster. ¿El remaster es tan guapo? ¿Cómo dicen o no? Ok, debo lanzarme por este lado, ya vi por donde, por aquí. Ok, pero estos... ¿Qué? No, eso es increíble que se me vea. Ok, gracias. Más lo mató el que yo, increíble. Venga, ya. Tranquilidad. ¿Vamos a seis aquí, Pajaro Grande, esperando vuestra señal al cambio? El helicóptero espera una distancia segura. Ponme detrás de la noria donde pueda dar apoyo de francotirador. Por allí. Ponme detrás de esa noria. ¿Detrás de qué? Ponme sobre esa colina, así tendré un gran campo de visión. ¿De aquí? Por allí. Ponme detrás de esa noria. ¡Qué verga es una noria, gente! Por allí. Ponme detrás de esa noria. Amigos, ¿qué es una noria? Al otro lado, atrás. Ponme sobre esa colina, así tendré un gran campo de visión. ¿Ya? Pues eso. Mira la brújula. Ah, no me marcaba la brújula. Ahora sí me marcó ya. Coge todas mis Claymore. Ahora es el momento de usarlas. El enemigo va a entrar en esta zona, así que encuentra una buena posición. Le haré la señal al helicóptero en 30 segundos. No sé qué. No sé qué tan buenas son estas Claymore porque no sé usarlas, la verdad. Así que ponen solamente alrededor. Por donde yo creo que la gente ven y se cubra. Por aquí tal vez. Por aquí también tal vez. ¿Qué sé yo? ¿Por dónde más hace falta? No creo que me hagan del edificio, pero por si acá... No, si no hay. Bueno, no importe. La dejé puesta allí. Por aquí de frente, de ley. Encuentra un buen sitio para disparar y túmbate. ¡Ah! Vamos a ver. De acuerdo, muchacho. He activado la baliza. Buena suerte. ¡Uf! Después me la rueda mejor. Ok, gente. Deja que se acerquen. Esperando para atacar. Yo no veo nada ni choto. ¿Dónde ves tú? Pufa la verga. Se la puse bien entonces alguna, ¿eh? Vamos a abrir fuego. ¡Oh! Se cubrió una Claymore, ¿eh? ¡Grandes los perros! ¡Grandes los perros! Abatido. ¡Grandes los perros! Poláteral, gente. Se vengo abatido. ¡Siete mil metros! ¡Aquí, ven! Blanco neutralizado. Blanco neutralizado. Ojo a las Claymore ahí, funcionaran bastante ¿Tú qué huevo? Ay cabrón ¿Cómo que helicóptero todavía? ¿Me di? No, cacho, ¿a qué tengo que darle el helicóptero? Aló Ah, que... Ah, que cae gente del helicóptero, ok, ok Ay cabrón, tío Ay, verga ¿Aló? ¿Aló? Ok Los helicópteros baja gente, no tengo que matar Le voy a matar yo, el del helicóptero Va, eso no sabía Ah, que no me deja ahora por ese mierda, loco Puedo dar mientras se bajan Se le fue arreglar el aire Qué guapo Le diga uno Pájaro grande Nos superan ampliamente el número ¿Dónde estás? Recibido alfa, estaremos allí cuanto antes Aguanta Lo tengo Oh my god Le diga uno Por derecho, por derecho Ah, esos son los héroes que vienen y se acercan y se ponen al lado sotos, ok Habla verga Pero muérete virgen, ¿no? Mínimo Abatido Tres mil metros el puto helicóptero Ocho balas para matar a uno gente Siempre ¿Le dí a uno? Dos mil metros, gente Me diga uno No En Me diga uno Tango abatido Lo que voy a evitar es que me suban, huevo Lo tengo Esta madre tiene que haberla que no me da la controla todavía, ¿eh? Equipo al Fakir, los grandes, sumire el culo a volado, cambio Abatido Ya llegaron, ya llegaron ¿Qué? ¿Me muevo nomás? Te llevo ya, rey Vámonos We are the champions My friend Equipo al Fakir, estamos casi sin combustible Qué grande, Capitán Macmillan, vamos Vamos, vamos a ver, me dejan entrar o qué ¡Ah! ¡Pero no me dejan entrar, imbécil! ¿Qué chucha quieres? ¿Qué chucha quieres? Todavía, ok ¡Déjame subir! ¡Gracias! ¡Mucho cuidado! ¡No me engranaba, ahorita sea! ¡No se quejan subir! ¡No se quejan subir! ¡No se quejan subir! ¡No se quejan subir! ¡No te quedan, pero me dejaban entrar! Bueno, esto fue recién el recuerdo del Capitán Price Literal, lo que jugamos fue solamente un recuerdo del Capitán Price hace 15 años como trabajaba para este vergante De acuerdo, pondremos cargas a lo largo de la fase de línea alfa en la colina sur Y más a lo largo de la fase de línea bravo Ahora seguimos con el swap Mójica, gracias por esa razón y gracias Para Chema 20, pero también para Camila, muchas gracias ¿Qué te parece el juego? Hasta ahora, de los Call of Duty 1 y 2 que he jugado Este es el que más me ha encantado, malita sea Esto era mucho más completa, inmersivo dos jugadores, perdón, dos perspectivas de jugadores Y, bueno, eso allí Las misiones son una puta locura Al rojo vivo, día 4, ahora aquí vamos a hacer swap Porque estábamos recordando años atrás, cuando estaba trabajando, no, no éramos Price Ya, paramos Disparamos Gracias Es la Bruja MK9 De chill, mira, de chill De chill, de chill Y de chill 500 vale ninguno muerto Opa, 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 bala, bala No Opa Listo, listo, listo Rey, listo, me largo Me largo, me largo, yo cacho, yo cacho De movimiento Aquí tres Dos están en el edificio oriental Tenemos la carretera oriental cerrada ¿De dónde tengo que ir? ¿Aló? ¿Subir aquí o qué mierda? ¿Oh? Ah, va, acá Coge la multitubo Está unida al helicóptero ¿Dónde? Dentro Ah, va Oh, se viene Hijo de puta Se viene el prima, gente El prima Los Aquí tenemos un problema ¡Cuidado! Joder, hay un montón de helicópteros ¿Verdad? Easy ¡Ya voy, ya voy, vamos, verga, voy! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Usar los detonadores para hacer que verga ¿Qué hago, qué hago? ¿Cómo que detonadores? ¿Qué chortas eso? Por encima del objetivo Usa los detonadores Aló ¿Qué detonadores? Ah, perdón, tengo que estar arriba Los detonadores están en la segunda planta de la caverna Prueba tu brújula y muéllete Intentaremos contenerlos ¡No entiendo, no entiendo! Señores, estoy arriba Pero no me marca nada ¿What? Ah, vaya, le voy Listo, dos Tres Cuatro Dos más Cinco Dime que está en la ventana Mejor, seis ¿Cómo no cacho? Ah, agarro y presiono Ok, ok Perdón, se unió más en esto Verga Ok 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 Perdón, perdón Eso ya Joder, me han dado Ya, agarro una por una, huevón Al diablo Retrocede a la granja En lo alto de la colina Vamos, ahora ¿Y cómo carajo me largo de aquí, huevón? Ah, por acá Por acá Por acá Para escapar, eso es cierto Ya voy, mamá verga Ya voy Ah, corre, corre Enfermo O sea, que fue el único Que se quedó atrás Increíble Uy, lo tengo sniper ¿En qué momento? Bueno Voy, rey Voy Eh, ¿pa' qué es esto? ¿A qué le doy? Bueno Voy a darle arriba ¿No? Ah, pero bala Ok Uno menos ahí, gente Tengo más Dos menos Ya se me recupero Listo Nos quedan dos más No le voy a poner el humo Tendré que cambiar De posición, gente Es que no nos va Para el humo, ¿no? O el humo se disipa Ok, pero no puedo darles aquí, ¿no? ¿Sí da? Ok Un poquito más afuera ¿Sí da? ¿Sí o no? No Ah, vete a la verga Rápido Rápido, mamá verga Vete a la verga Bueno ¿Qué carajo de misión es esta? Apoyo aéreo con el 7 A ver 7 Una rachita de chismos Eso vieron ¿Qué carajo de misión es esta? Esperad el ataque aéreo Bravo 6 La ZA está demasiado caliente No podemos aterrizar en la granja Repito No podemos aterrizar en la granja Esas montañas están llenas de misiles Tierra-aire ¿Dónde van a aterrizar? Bravo 6 Recibimos numerosas señales enemigas Intentaremos aterrizar cerca de la parte inferior de la colina Para evitar que nos bloqueen Nos están tocando los huevos Acabamos de jugarnos el culo para llegar a una ZA Y ahora quieren que volvamos a deshacer todo el camino Ay, my God Dios No podemos ir a vernos Voy, voy, voy ¿A dónde, dónde, dónde? ¿Y cómo carajo avanzo ahí? Con pleno humo Zona A en 3 minutos Increíble Oh, my God Bravo 6 Vamos a llegar Guardando el joder El surburzando el río Recomiendo que le ocurra la ZA Fostrate la base de la colina No, apoyo de un imbécil Recibido Vamos echando leches ¡Avanza, imbécil! ¡Avanza, imbécil! 3 minutos ¡Qué buena, bro! ¡Nos vamos a quedar atrás! ¡Tenemos que llegar a la zona de la ZA! ¡Me verguero! Gente, no me verga Oh, no me verga nos vamos a quedar atrás tenemos que llegar a la zona de aterrizaje por las casitas nomás donde nos ven, ahí nos ven gente vaya nomás vaya nomás parkour mi rey, parkour listo 30 metros, listo objetivo cumplido sobrevive hasta que llegue el helicóptero ok ok objetivo confirmado, esperad el ataque aéreo amigo, me acaba de dar un pedazo de misil en la cara ok estamos usa letra B, ¿para qué? me hizo BM todos los chandewara sentados silencio, silencio dios ok ojito SAS y la USMS, nos unimos nos unimos con todo el equipo que estaba hermano hermano sigue Ivo, sigue un brazo escucho escucho el niño de papá el hijo de Sakaev comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno la manzana podrida no cae muy lejos del árbol ok, matar al hijo de Sakaev tiene la posición del chico y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaev los pecados de nuestros padres oh my god Jackson murió hermano dios mío él fue el que nos mató cuando vimos ¿te acuerdas? el inicio que nos capturó él los pecados del padre día 5 sur de Rusia ok aquí voy 316 los inhibidores del rario están activados tenéis permiso para ir al posto de guardia corto ahm me equivoco encuentre el punto de control enemigo ok deje que lo remate no voy a dejar que esto era así de ley de ley pasaba así vete a ese vertedero y prepárate para eliminar a los guardias en la torre a mi señal los demás seguirme vamos, vamos, vamos al ruido valeo, verga viste de Adidas si o no literalmente tenía flow Adidas el hijo del malote listo ¿y avanzamos ya? nos queda uno ¿por qué nos queda? ah va no puedo hacer emote cuchillazo 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 por imbécil cuchillazo listo objetivo cumplido mi infancia de las box 360 para ustedes y para mi me sorprende mucho que mucha gente dice infancias wey mi niñez y yo es la primera vez que juego esta cosa si es que no estoy en rango difícil estoy en modo fácil modo normal no ni fácil ni el masoquista ni el más arrecho estoy en el modo normalón dos horas después ok anda mejor de garganta ya pero sigo teniendo con tos y gripe pero ya mejor tiene una moscada al convoy enemigo objetivos actualizados partida guardada ok bravo 6 aquí voy 316 estamos siguiendo a un convoy enemigo que se dirige hacia vosotros cuento a 6 vehículos en el convoy cambio de fuego que abra fuego hasta que dé la orden que buen culo ¿no? señores 3 2 1 están disfrazados como ellos mira mira a Gas y mira al Mikhail Voronov y acá ahora estamos nosotros escondidos el de ahí es ¿no? ahí está ese es el hijo el hijo del otro bregante el señor Saker lo matamos si GG's como que no se ha muerto aló a la mierda matalo guara apriese al frente guara vamos no se nos fue somos unos giles se nos fue de fuga na 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 vamos sigo la guara venga 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 corre 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 vamos guara vamos vamos cargas cargas caros de mierda puro sodio vale está saliendo de la satanería al noroeste cogerla cabrón venga venga vale el objetivo se mueve al norte se divide hacia afuera de la ciudad oh my god lo veo lo veo apunta imbécil apunta apunta ah no lo puedo matar debo capturarlo hijo de puta dios que mal ok pillarlo vivo recién escucha aparte el objetivo se mueve de nuevo hay un callejón en la ciudad de izquierda desde el que podrís perrito 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 oye pelio ve la zona está infestada de hostiles cambio oh fuck amigos esto va a estar complicado esto va a estar difícil tened cuidado tened cuidado tenemos que pillarlo vivo aló aquí 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 ¡Berga! ¡Berga! ¡Dios mío! ¡Gente! ¡Sí, sí, les toco W, pero no sé si ando o no! ¡Mama verga! ¡Me mató de dos cachazos! ¡Es increíble! ¡Es el putísimo amo, eh! ¡Me acaba de matar! ¡Me acaba de matar de dos cachazos, amigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Claro! ¡Me encanta la verga! ¡Oh, Dios mío! ¡Varios enemigos al otro lado de la verga de hierro! ¡Unos enemigos llegando por su frente derecho! ¡Malala, v ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Sí, los has pillado. Listo, listo. Otra laptop, sin problema. Tengo movimiento en los tejados. Un tipo detrás del contenedor volcado. Quedan enemigos que llegó a tu lado izquierdo. ¡El verdadero bala, bala! Yo acabo de por un AK, loco. Me tiene que asastar más allá. Un MP5, a ver qué tal. ¿Quieres granadas? Toma granada, verga. Toma, eh. Toma, toma. ¡Granata! Está mucho mejor esta madre. Voy, 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 verga. Voy, voy. Oh, my God. Oh, my God. Qué verga hago aquí. Muy bien. Gracias, gracias. Objetivo, avistado, objetivos. Entrando en el edificio de cinco pisos. El objetivo se mueve en la parte noeste del edificio. Segundo piso. Oh, fuck. Esta es la QQ9. Esta es la QQ9. El objetivo se mueve en la parte noeste del edificio. Segundo piso. Está para aquí en el segundo piso, dijeron, eh. Objetivo a tu izquierda. Un piso más arriba y una escalera en la esquina. Lo vi, lo vi, lo vi. Como no quieren que lo maten, no lo puedo matar, wey. Fuck. Lo imbécil, no. Era parkour, wey. Vale, todos los objetivos neutralizados. El camino está libre. Gracias, rey. Eh. Bueno, hay una puerta aquí, ¿no? También yo me meto mucho en problema. Listo, listo, listo. Vamos, está en el techo, señores. Vamos. Suéltala, puta arma, suéltala. Listo. Puedo darle en la pierna, señor. No, no puedo. Puedo darle en la pierna. No, no puedo. No disparéis. So, coge su arma y conténlo. Suéltalo. ¡Se suicidó el hijo de puta! Tanta verga para eso. ¡Dos días! El chico tiene problemas. Pase, aquí, bravo seis. El hijo de esa KF está muerto. Volvemos a casa. El hijo de esa KF. Yo lo hubiera matado mejor. El hijo era nuestra única pista, señor. Olvídalo. Conozco a ese hombre. No dejará que esto quede así. Vámonos. Chucha la madre. Yo ese. Dios. Nuestros autodenominados líderes nos prostituyen a Occidente. Han destruido nuestra cultura. Nuestra economía. No me acuerdo de esto. Silencio. Nuestro honor. Tengo ansiedad porque tenía púlipos. Nuestra sangre ha manchado nuestro suelo. Mi hijo. Mi sangre. Mi sangre. En sus manos. Él se mató a solo imbécil. No nos matamos nosotros. Todos son invasores. Todas las fuerzas enemigas abandonarán Rusia de inmediato. O sufrirán las consecuencias. La balda. Es muy sencillo. Os recuperamos la instalación de lanzamiento. Mañana no reconoceremos el mundo. Sí. Cruz verde para Halo. Equipo Charlie. Adelante. Se acerca el segundo grupo. Equipo Bravo. Manteneos juntos. Adelante. Y se marchó. Esa es por las donaciones offender. Gracias. En la nieve. Oh my god. Qué bonito. Ultimat. Un día 6. Otra vez sargento Swap McTavish. ¿Dónde está Gris? Ni idea, señor. Bravo 6. El sargento Gris acaba de activar su transmisor de emergencia. Está a medio kilómetro a tu suroeste. Cambio. Es que no lo matamos. Tenemos que matarlo. Yo que vivía bien sin internet. Es ilusión que lo juegues, bro. Hermano, muchas... Bueno, gracias, loco. Gracias. Las sopas de los compas, sí. Capitán... O sea... Swap o sopa. O jabón. Como quieran llamarlo. Contacto adelante. Vehículo enemigo. Tengo abatido. Muévete. Jeje, pipi. Dios. Hay un vergo de gente. ¿Matamos o qué? Es un sí. Tengo abatido. Qué lindo con esto matar, ¿no? Qué clean matar con esto aquí. Oh, my God. Todo despejado. Deben tener a Griggs en una de esas casas. Hay un punto de entrada a través de la puerta del sótano. Desde allí iremos habitación por habitación. No hay ruido. Vamos. Ok. Enamigo matado. Easy. Happy. ¿Quieres permiso? Esta madre mata mejor con el que quiera. Esta es la mejor arma en el joven. Habitación despejada. Sí. Completamente. Esquinas. Sí, caballero. Este piso está despejado. Y en el segundo. Voy, 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 voy yo. Shhh. Ok. No fuimos tan silenciosos como esperaba, ¿eh? Ya está. Griggs no está aquí. Recibido. Reacupados conmigo escaleras abajo. Ok. Vámonos. Recibido. ¿Qué arma es? No sé. Está muy guapa, ¿eh? Guara me dio hecho tacker. ¿Qué? Ahora viene el tanque. Felizidad del hombre, gente. Solo gente que chambea. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué? Ah. No me funciona la huevo, ¿por qué no? ¿Por qué no me deja? Avanzadlo a la siguiente casa. Hagáis ruido. Jobe, ve a echar un vistazo. No. ¡Berga! ¡Praís! ¡No! Oh my fucking God. Aquí hay nadie más, ¿no? No. Vámonos. Los peoros son hackers, los peoros son los que tienen el aimbot, amigo. Shhh. Piso asegurado, seguid escaleras arriba. Parece que es aquí. Preparaos para entrar. Si yo no hablo de la boca, yo no te voy a decir nada. Todo despejado. Shouf, suelta a Griggs, muévete. Era maldita hora. Estaba empezando a pensar que me ibas a dejar atrás. Eso fue lo primero que pensé. Pero tu culo tenía todo el C4. Créanme, por esas 110 rosas, hermano, gracias. Tu culo tenía el C4. Sí. Donde requetamos a Griggs, amigo. El C4. Va a jugar en YouTube por humillar gente, dice. Cómo que por humillar gente. Cómo lo descargo? El juego, pues... Si lo quieren comprar, está por Steam. O si lo quieren este. Para que los equipos avanzados puedan abrir una brecha en el perímetro electricado Bueno, por Steam no pueden descarar, gente Están todos los calofitas ahí en Steam Mierda Continuos Coloca ese cuerpo en la base de la torre Dos restantes aquí, vamos allá Vamos a tomar su comunicación, señores Uno Y dos Go, 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 go Señores Esto es cine Puma la verga Ok Cuatro Vale, hemos pasado Bravo 6, os esperaremos en el punto de reunión Corto Recibido equipo 2, estamos en camino Corto Abrir esa verja Se viene Se viene Nos reunimos con otro pelotón más Opa Cuidado con los perros ¿Qué es eso? Lecha Nitrógeno líquido Puede ser, ¿no? Imbécil Se cayó el gas Ojeto con helicóptero Sí, sí Tac, tac a la pantalla Tac, tac, señores Claro que sí Uy, se camila En efecto Cuidado Dentro de poco Aquí se va a liar una buena Aquí se viene Ve al otro lado ¿Qué otro lado? Gas Toge a Sovia Al resto Y explora la base Gas Papi, lo sigo Ok Papi, gas Yo lo sigo Usted es el que sabe ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, ñañí? Qué rica arma, loco Mira, mira Pim, pam Dios No suene Y mata El chill Es un arma ASMR Te puedo decir ¿Eh? Cambiando el cargador R que fue Los enemigos en los tejados Ok Aguanto Gracias Arbel y Kranel Por toda vez más Por esa rosa Muchas gracias Omega Es lo guapo que la gente Se percatan Te disparan con esto ¿Eh? Mira, mira Uy, se cancela Se cancela Ay, cabrón ¿Qué hacías aquí? Te bergearon No debía ser eso ¿Eh? Bueno, sí Pero no Oh, ¿tres de acá atrás? Ah, huevos Ella me acerca una vez ¿Eh? Actuado Ahí está en nuestra posición Recargando RPG Enemigos en los tejados Corre Virgen Corre Salta a la puta ventana ¿Eh? Dame algo De cobertura ¡Ajue! 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 tropas enemigas al sur oeste oh oh ay cabron hey yo no gas a tu lado gas no me la metió, me la metió ahhh debo matar a ese virgen de la rpg gente ah que el man si e ivo después de cuatro tiros puto virgen ok ya esta que paso niña dios la cantidad de gente que había aqui hermano que pasa mi vida que paso mi amor quiere aparecer en el micrófono que paso mi vida que paso mi linda como esta more people ok no va el virgen que anda con ese rpg donde esta ala belu belu muerto 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 ya muerto muerto osea no el juego gente no esta gratis se compra pero como son coats antiguos son bastante baratos la verdad es mas hasta lo venden en packs full baratos ah no se que hay quien dice por otro lado ya descararlo de otra pagina pirata o algo pero si ya depende de cada uno uh estas mierdas me dan desconfianza eh dios mio santo voy tipo de lanzagranadas eh 3-2-1 nooo 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 estas gana de subprime no se mueren ni con explosión oh my god mori epicamente gracias gente oh my god no mori oh my god ya esta aqui no vio nada no vio nada Dios mío Más gente Oh my god Todo mal A la verga gente Momento granada muchachos Momento granada Y momento lanzar a granada también Venga 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 De chill por este huequito gente Muerto uno Muerto dos ¿Quién más queda? ¿Quién más queda señores? Ah el de arriba Listo listo ya está Oh my god Oh my god ¿Quién verga me da? Aunque tú quedabas Todavía virgen Oh Se vale matar Guara Silencio Son una alarma gente Algo bueno O algo malo Ataca a racimo Con el equipo Con el equipo Nos unimos Nos unimos con el otro equipo Con el que estábamos jugando Contrando al Al Jackson Ah Ah ¿Qué pasa? No Muchachos ¿Qué es eso? Ah Señor No Señores Abra Gabra Gabra Señores Nos unimos Los SASS Con la USMC Guara Cod.com Intro ¿Qué chota es eso? Me sacaron Misil Predator Mira mira Los misiles Dos misiles Si estoy jugando En un Votor Array ¿Quién no califica Los gráficos Del Modern Warfare 4 Del Call of Duty 4? Puta Eh O sea Para la época Que están ahí Son un 10 Pero si los veo Actualmente Los comparo con otros El Fon Un 8 Un 8 7.5 Pero en gráficos Porque en tema de historia Jugabilidad está hermoso Boston Bravo 6 Seguimos trabajando Con los rusos Para conseguir Los primeros Devantamientos Deberíamos tenerlos En breve Sigan moviéndose Corto Con si acceder A esta elección Del Ok Valió verga Compa Aquí Equipo 2 De francotiradores Tres hostiles Y un blindado Ligero Acercándose Desde el norte Sugerimos Que cojáis Algo de C4 Ahí fuera Pero al diablo La cantidad Al lanza Cuatro Para acercarte Ok Vamos allá Cuatro Ey yo Por espalda Ay 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 La pasada Espera Un mito Perfecto Pero como Pero como Pero como avanzamos Acá Coloca C4 Espera Más humos Tres hostiles No Más humos Señores Más humos Más humos Más humos ¡Dios! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ojo a la Drago Noob, eh! ¡La llevo! ¡Huevos! Con esta madre se mato al menos Si es fácil matar con esto, eh Es one shot, one kill, literalmente ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! Estoy disparando a la sergente ¡Listo, Rey! ¡Listo! ¡Por ahí unos lápidos agarralas! Ya fue, loco No me percaté las lápidos Acá lo mucho Pero aquí no vi nada yo Voy, voy, voy Ya no puedo ir más Ignorarlas a la laptop, papá Voy a ignorarlas No Ok, debo destruir dos blindados enemigos Well Ok, debo eliminarlo, ¿no? Pero ya vale verga Jejeje, bromita Voy a lanzar humos ahorita nomás Voy a lanzar humos Pero bien insano, muchachos Me atropelló Me atropelló Soy un imbécil Espera, pero funciona, funciona, funciona Ok ¡Ah, donde me caí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La vez de la entrada, vamos! Que mierda me acabo de caer, que verga Ok Tranquilo, tranquilo No se donde carajo están los RPGs Guara, pero, eh, guara, que haces, guara No se El tanque es hacker Bueno Bueno, por aquí están los RPGs, no Por aquí hay esto, no sé señor Después de esta madre Por aquí hay esto yo, aquí está Venga nomás, ya huevos, eh Huevos nomás Lanzo una de somito, de chill Otro mito por allá Otro mito por allá Pero Ah, si tú me querés arrecho a darle dos Ni verga Voy a subirlo mejor Y A mi mir Fácil Porque es regresarlos E ir a ver de nuevo Ahí está el otro, eh Ah, verga Tranquilos, tranquilos, tranquilos Oh Oh, 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 oh Pero Pero Cuérame, bueno Y eso es el 4 si quieren, va Momento Guara Ahora sí a la verga Chao Bravo 6, aquí hay el equipo de ataque 3 entrando desde el noroeste Repito, nos movemos desde el noroeste Comprobar vuestros objetivos y confirmar Cambio Dios mío, gente, esto, eh Hola, gruwa ¿Cómo andas, gruwi? No sé qué era el enemigo Es el que me caí yo en ese hueco, ¿no? Estoy, estoy, estoy ya Vámonos Bajemos No, si hace rato vimos una nook, loco Es la primera nook que veo afuera de Cosmovail Ok, los inestabilizamos Equipo 2, dirigirnos a seguridad de la base El equipo 3 ha entrado en la base Equipo Bravo El control de lanzamiento está situado al suroeste de vuestra posición Lo cambiamos Allí es donde debéis cargar los códigos de anulación para destruir los misiones de su vuelo No, nunca he jugado esto, Yerick Por eso me prometí jugar todos los bots en orden de salida O sea, que hay que desactivar esos misiles en pleno aire, señores O sea, con los códigos Y tenemos un tiempo, obviamente, estimado No, nunca fue Ve a la sala de control nacional Grande, mi sargento gris Veamos sobre vosotros en los conductos de ventilación Vigilad el fuego Recibido, señora Capitán Price Dos Yankees 6 informando Nos hemos encontrado con fuerte resistencia en el ala sur Han cerrado nuestro punto de acceso allí Cambio Yankees 6, reagrupaos con el equipo 2 Y ganad el control de la seguridad de la base Cambio Pi, pi, pi Morieron como le gusta, gente Siendo gays Capitán Price Estamos enviando a su equipo los códigos de canteración Que necesitará para la autodestrucción en vuelo de los misiles Tiene 11 minutos antes de que los misiles alcancen la costa este cambio ¡11 minutos! Granada Niña ¿Qué pasa, papi El sargento es inmortal, güey, viste Vamos Fa No tan fa, gente Fa, pero no tan fa No tan fa, gente, 10 minutos antes de que los misiles alcancen la costa este cambio Esta gente aquí ya verguea pero bien masísima Quise ver si tengo un reloj dentro de mi cara, papi Nos vemos lo 현재 No tan rais Esteno Lo cute Bien Me interests No tan Yo también En Fuengsima Fuengsima Vamos Capitán Precio, vamos Que chucha Oh my god Pero Dios con la cantidad de gente que hay acá, eh Añáñay, hochimi Añáñay, que te vas con un tío acá Añáñay Oh my god Varias de sargento, pensé que eran enemigos Saludos Mijisus, ¿cómo vas Rey? Y yo, de acá atrás ¿Dónde? Ah, no, no Estamos aquí Ok, yo voy por derecha Veréis que he chutado por izquierda, pero yo Este como me lo llevo De chill, recargo Y continúo, y aquí hay más gente aquí Doble muerto Listo, le tomas allí Señores Con permiso, ¿no? Granadita, listo Tú lanzas granada, yo te lanzo granada, papá No, así vamos, ¿no? Bien, me llevo uno ahí Bien Yo sigo por las tardes, eh No, no pienso Nos estamos quedando sin tiempo Hay que moverse Los RIs Tengo un control en mi JTA Que hice ocho minutos Venga, 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 venga Muerto también en sus compas Oh fuck Señores, siete minutos Oh my god Uff, entré, entré No, 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 no Veo que me matan más De cuerpo a cuerpo que Que con arma, eh Deja, me recupero al fa Ey, yo ¿Y eso no respawn yo ahí o qué chucha? Oh my god Señores Señores Seis minutos Go, 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 go Open the door, please Ok, humos What? Para que me diga Capitan Price, aquí Gas Nos hemos hecho con el control De la seguridad de la base ¿Cuál es vuestro estado? Cambio Equipo 2 Estamos en posición Abre la puerta exterior Al control del lanzamiento Recibido Estamos en ello Esperad Casi está Vamos Nos quedan cinco minutos y medio Hecho Las puertas ya están en línea Ok Pila para los borregazos Recargo Continuamos Pensé que era con 9 Que la pueden tener en la mano Sin problema Me olvidé Tipo 2 Estamos en posición Abre la puerta exterior Al control del lanzamiento Recibido Estamos en ello Cositas Esperad Casi está Vamos Hecho Las puertas ya están en línea Ahora sí ya Caliento No hay nada dentro Sí Ok Creo que no hay nada dentro Así que ¿Cómo que no? Huevos que no hay nadie Huevos que no hay nadie Huevos que no hay nadie Lo bueno es que me puse inteligente Y me Empecé a verguiar Antes de De otra cosa ¿No? Oh my god Pum Pum ¿Qué pasa pues verga? ¿Qué pasa pues? Van a lanzar un mito ¿Eh? Un mito de chill Que nos quedan 4 minutos Gente nomás 4 minutos Tongos Ok Vamos señores No nos queda nada de tiempo No nos queda nada de tiempo Señores Ok ¿Dónde colocan los explosivos? Aquí Listo Uno 3, 2, 1 Ñam Aquí fijo hay gente ¿No? Fijísimo Ah no Se ven como lloro El mismísimo Bala 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 Ok Me quedan 3 minutos ¿Dónde los ingreso? A un lado perra Espérate Aquí no es Es aquí Esperando confirmación Listo ya está En 3 minutos sobra Chill Esperad Esperad Bravo 6 Se confirma Que todas las cabezas nucleares Se han destruido en vuelo Tenemos una tonelada de chatarra Pero la mayoría está cayendo en el océano Vamos Oh Capitán Price Aquí gas desde el puesto de seguridad Han llegado en camiones Estaba pensando en que podríamos usarlos para alargarnos de aquí Le estoy enviando las coordenadas del depósito de vehículos Recibido Ahí está el hijo de puta Mira Se metió un helicóptero Seguidme todos Vamos 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 Hay que matar ese cabrón Hay que matar ese sádico muchachos Esperamos que abandonen la zona de inmediato Un gran número de fuerzas hostiles Están convergiendo en su posición Salgan de ahí Ahora mismo Tenemos compañía Llegan refuerzos enemigos Qué buena granada, Rey ¡Bam! Me la calentaron bien rico Esa es la granada me refiero Me vetearon Me vetearon Le recomendamos que abandonen la zona de inmediato Un gran número de fuerzas hostiles Están convergiendo en su posición Salgan de ahí Ahora mismo Aquí no era Soy un imbécil Era acá ¿Pero dónde era? Soy un imbécil amigo Me parecen mis únicas dos granaditas humildes Bala Esta es la final de MuraGast No tengo ni putísima idea Acabo de decir que este es mi primer cut que juego Así que I don't have idea, broski Amigos, soy un idiota Alzando granadas ¡Ahorita sea! ¡No, no, no acerques! Soy el peor del mundo con esta granada Es que se me complica Mantener el WSD Y con la G ¿Por qué no le ponen un teclado del ratón, loco? Perdón Una Ey, que fake Eso se explota Vámonos, vámonos Sargento Price Señor Sargento Gris Perdón Capitán Price y Sargento Gris Y yo Sargento Soap En el negocio de vehículos Nos están disparando un poco ¿Dónde demonios estáis, chicos? Estamos subiendo por el ascensor Esperad Sabe, señor No me importa Llegaron a estos globales Sí Bueno Ponte a la cola, colega El tema del bomba salió de un clip del stream ¿Más gente? Posiblemente Posiblemente, ¿no? Ok Gente, gente, gente Nuestra people ¡Vámonos! Entonces hay mucho ¿Qué más sabes ¿De qué? A ver Hay que buscar albergante En la sección de sección de escapó Ok Localizado Como el que bebes Pero una pinta de negra Cuando volvamos a los Estados Unidos Voy a tener que educaros De cualquier forma Vamos a parar primero en Londres Voy a comprar Tintimodín No yo del comodín Tintintintint Heredero de la fortuna Del tomodín Tintint ¿Ha jugado a Halo? No, yaño Aquí me gusta, papá Aquí me gusta En coche, señores Con civiles y todo Sí, sí, sí Los mato No importa ¿Cómo matar civiles? ¿Cuál es el estado De nuestro helicóptero? Le dispara a mis compañeros A los contra del enemigo Pájaro se ha retrasado Tiempo estimado Quince minutos Eso no es suficiente Base Estaremos muertos en pie El camión subiendo Por la izquierda Oye, ¿no podemos matar Solamente al 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 que maneja ¿Ya está? Al parecer, no Bala, bala, bala Bala Cuántas balas traen Estos enfermos Menos uno Menos uno Dispara a ese camión Dispara a ese camión Dispara a ese camión Diablos Ahora sí, señores A ver, señores I'm 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 3, 2, 1 Cositas Ahora sí El dato fue práctica Nomás 3, 2, 1 3, 2 Es que se mueve mucho El cabrón Pues Ah Amigos Yo Lo siento mucho No, pero Es parte de la historia, gente Es parte de la historia Es parte de la historia Corre, corre Dios Cinematicas God Cinematicas God, señores Esto es cine Oh my God Oh my God Estamos en la verga, amigo Somos tres contra el mundo Somos tres contra el mundo Totalmente Huevos Y huevos Y huevos Oh my God Oh my God Oh la verga Que chucha Que chucha Que chucha Que chucha Partida guardada Es parte de la cinematica Muy bien Gas Gas Es el puto amo, gente Me está salvando Arrastrando un brazo Oh my God Párate Párate Ayúdalo Párate Ayúdalo No No Gas No jodas Que también Capitan Personas Aquí Ja 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 El pendejo El pendejo Huevo Ah, este es hijo de remil Puta Dios Ah, este es un prime Oh my God Helicóptero destruido Viene la gente Viene la gente Viene refuerzos Viene refuerzos Kevin, gracias por esas Gracias Ahí está Ok, Capitan Price Sigue conmigo todavía Price Sí Toma, hijo de puta Toma 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 Ah, falta otro Toma Ay, verga Me olvidé de los otros Me olvidé de los otros Ja 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 Por querer Me engañé Hasta los otros dos Ahora sí Ahora sí Ey, yo soy el prime De la venganza Molita sea Un angelito Más en el cielo Gente Ah, es Price Que me da el arma Recibe el precato Uh Aló ¿Por qué no se Aló? Uy, le doy dos balas en la cabeza Sigue puta Casco nivel 10 De ley Hermano De ley Apunta bien Le di Weven que todo A los balas primero Dice Ok, ok Vamos a los balas primero Price La vez arma Gracias, Rey Ahora los balas primero Me dijeron ¡Mama verga! Ahí está Por fin Todo por gas Todo por gas Señores Objetivo cumplido Nuestra gente llega Y nosotros Vengamos a gas Malita sea Targento Bacaroff Gracias Gracias, Rey Gracias No No El gobierno ruso Ha emitido hoy Un comunicado Confirmando una serie De pruebas Con misiles nucleares En la Francia Central Aunque los líderes mundiales Han denunciado rápidamente La acción Los oficiales rusos Mantienen que las pruebas De misiles Entran dentro De los protocolos Establecidos Por la ONU El partido Ultranacionalista No ha hecho Ningún comentario What the fuck ¿A qué acabamos? Bueno Bueno, gente Price se fue de sabático Pero Price muere o no muere Porque, o sea No dijeron como que sí Pero había uno Que lo estaba tratando De revelar Y no No sé si es por el muro Campaño o por el Multifor Vamos a ir hasta el fondo Y vamos a dar caña No lo puedes decir en serio No digo en serio Prepárate Ojo Ojo ¿Esta es la misión especial? ¿Quién soy aquí? ¿Soap? Así Perdón Eh Y se va rojo Ahí se va a ganar Hasta el fondo Con la musicilla y todo A ver a mi music Oisa musicota Uy la verga Ey que temazo Dios Oh my god Todo cegadito es mi rey Rico ahí rico 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 va a ser de amanecer en la piscina Ah tengo tiempo no me he percatado Recibe me percatado con todo tiempo gente Enemigo neutralizado Espera tengo un minuto no Me quedo un minuto Recibe me percatado Dios mio Verga no me seguimos Ok 40 segundos gente Esa ahora nunca eh 30 segundos Abojamos civil Ok Ok Esperemos que asume bien Si Que hago que hago que hago 20 segundos Lo tiramos Lo tiramos Nuevos 10 horas en Black Ops 2 Corazones rotos Y vidas destrozadas Gracias por jugar Así que nada Gentecita linda querida Muchas gracias por acompañarnos En esta modo campaña De Call of Duty Me despido Tremendo va Gracias por acompañarme gente Preciosa linda hermosa Tremendo gusto gente Adiós 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 Adiós